Este capítulo es presentado por ChemExtreme, bebida más energía. ¿Disfrutando? ¿Por qué tan cascarrabias? De los días que llevo con problemas de internet que no puedo jugar. Ah, te comprendo. Ahora sí que te comprendo Doc. Me pongo en tu lugar. Mira, mira lo que te voy a decir. Si te hace bien, escúchame. Si te hace bien tratarme como un pushing ball, yo me dejo. En serio. Trátame mal. Yo no te voy a responder nada y mi amistad no se verá perjudicada. En serio. Trátame como un pushing ball. Si te gusta que lo traten mal, en serio. Trátame como un pushing ball. Yo no tengo problema. No, de verdad Doc, te lo digo en serio. Porque yo a veces estoy así. El domingo estaba un poco irritado. Y después descubrí por qué. Porque no hay almorzado, no comí. Cuando uno come yo me pongo irritada. Cuando uno come le discuta a los demás que le den comida. Si, ¿cachai? Entonces Doc, si te hace... Si, si, si puedes... Úsame como un pushing ball. Trátame mal. Dime Jaime culiao, chupo el pico. Y se lo ponía en la cara para que lo chupe, ¿verdad? Pego culiao. Pego culiao. Trátame como que... No, no afecta. En serio, no afecta. Nada. Nada, nada, nada. ¿Cachai? ¿Por qué te estoy dando? Porque yo cachai. Ya. Toma. Ya si lo soy señores. Ya que Jaime quiere que lo traten mal. ¿Cómo estás Jaime conchetumar y maricón culiao bueno para la tula? Estés bacán weón. Porque hoy día grabé dos videos. Y quedamos perfectos. No tengo que hacerles nada. ¿Que no bien? Sí, porque los tiran vegan, toque y creen los proyectos y están pulentos. O sea, tengo que encodiarlas. Si débelos, edito hoy día. Cachito, ¿no? Porque he quedado en todos lados. Yo no tengo que nivelar ninguna weón. Ninguna weón. Es un dios este weón. Como tengo la parte inicial y la trasera al tiro. Tengo que poner una música ahí, weón, a por de fondo. Y tamo, tamo, tamo. Tamo, tamo, tamo. Tamo, 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 Nico. ¿Por qué no te da ahí el weón, weón? ¿Me está echando, weón? No, weón. Quiero usurpar tu labor. No, no, no. No quiero usurpar a nadie. Yo no usurpo a nadie. Porque para mí... No sé qué iba a decir, weón. No, no estoy usurpando a nadie. Se bloqueó a nadie, weón. Se bloqueó a nadie, weón. El Jaime está usurpando al Jaime para ser el Jaime. A Jaime culiao, weón. Siempre tan... Tan Jaime. ¿Por qué no se me ve el weón? ¿Por qué no se me ve el weón? ¿Por qué no se me ve el weón? Bueno, voy a entrar a tu sesión. Qué weón. Bueno, ¿cómo están, señores? Bienvenidos al live en el día de hoy. Pegasi, Toretto, Torello. Ah, Toretto. O sea, a todos. ¡Bienvenidos a esta nueva edición de Haddy Finition. Live edición del día lunes. Live stream de GTA 5. Porque están jugando unos GTA hace rato que no jugamos. Así que dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no, madafakas? ¿Por qué no, madafakas? ¿Por qué no, madafakas? Y que vamos a jugar unos... No, vamos a jugar unos GTA 5, weón. El Edgar no sé que dónde estará el Edgar. El Edgar está... El Edgar está tocándome el peño en algún lugar. Ah, estaba ahí. Está acá, está acá. Ahí está el Edgar. Estaba calladito ahí. ¿Estáis bien, weón? Sí, por supuesto. No, la gente está preocupada en el chat, weón. ¿Te falta algo? 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 ¿Si le falta algo? Yo, yo, yo... Cierro. 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 Ya sé lo que le falta al mafla. Toquetear al bestio. ¿Vas a seguir con el agua de los... A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué el bestio lo iba a mentir? El Edgar con mi pene últimamente, weón. ¿Por qué no vaya a mentir tú? Ahí está otra tarde diciendo lo que pasó y ahora... El Edgar se está sacando los pillos, weón. ¿Y por qué no vaya a mentir tú? Yo digo Warper y diga... Después que esto real no fake, un link. Tengo a upload. O sea, si, weón, bestia me dice algo, para mí yo... Es imposible que se lo... Refrutre. Es que hoy día el bestia... El bestia llegó y nos contó la historia de cómo el... El Edgar le... Lo manoseaba. Y tenía algo con su pene. No, que lo ha hecho, weón. Qué dificultad. Ay, pero ¿por qué nos va a mentir si el bestia era el bestia era viejo? ¿Por qué no me cree a mí? Nada más. Pare su acoso. ¿Por qué voy a dudar del bestia? Que pare su acoso. ¿Y por qué duden de mí? Es que también por eso digo, por qué tengo que dudar del bestia y también tengo que dudar de ti. No duden de ninguno. Crearle a los dos. Yo le creo a los dos. Entonces le tocaste el pico al bestia y... Y el Edgar no le tocó el pico al bestia. Y no le tocó el pico. No le tocó el pico. Yo le creo a los dos. Existen dos realidades. Una en la que sí y otra en la que no. Alternate. ¿Cuál estaremos? A ver. La weá Ricky Ball. ¿En qué dimensión estamos? ¿Será? ¿Viste? Entonces le tocaste el pico al Edgar. ¿Quién le tocó a quién la weá? ¿Quién le tocó el pico a quién? El Edgar me tocó el pico a mí. Ah, ya. Ah, ya. Y yo no me lo he hecho. Y el Edgar no me tocó el pico a mí tampoco. También. O sea, el Edgar no tocó el pico, pero a la vez no te lo tocó. Claro. Quizás que Edgar le tocó el pico. Yo conozco por Edgar. Jajajajajajajajajajaja. Jajajajajaja. Eso. Yo tenía alguien más grande. Gracias Edgar. Jajajaja. Samoso Dios. Gracias por tu servicio. Te hablamos. Coquetón. 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 Que igual les dije en la tarde. Te he olvidado. el de todas las hueas el de todas las hueas hoy que andaba maraco este hueón por la chucha pero si no andaba maraco es que a vos te incomoda no me incomoda, es que es maricona la huea maraco te incomoda me da pena yo estoy re bien soy una persona feliz soy una persona alegre no le debo nada a nadie es más me deben que te deben movistar te debe la vida movistar me debe la vida puta movistar culiado me da pena me voy a con lo arreglaron pero igual me da pena me da penita por la gente que sufre con el doc ni siquiera es movistar pero yo se que movistar tiene algo que ver en el problema del doc debe ser la ultima milla movistar así una huea así y la solución es super simple es huevearlo todos los días que se aburran y quieran arreglar el problema por una por otra y yo creo que es culpa movistar algo tiene que ver movistar no tiene que ver movistar pero es movistar de verdad que si porque no tiene que ver movistar mejor no tengo nada de movistar yo lo viste si tuvierais movistar otro gallo cantaría te falta movistar en la vida en su momento me quisieron ofrecer uno de estas cuestiones para el hogar pero es que era algo como te ofrecemos 20 mega y yo dije ya bueno y al tiempo después llamaron de nuevo y sabe que señor por factibilidad solo llega 2 mega ya pues piola po yo creo que el doble hijo de mega de bajar y eso era todo acéptalo hueon acéptalo es una basura no me quedé con BTR en ese tiempo y que paso con BTR estuve peleando unos meses por el cable porque se me echaron te das cuenta Doc te das cuenta como viste no hubiera pasado eso como viste ni siquiera podría haber podido hubiera habido escucha hubiera habido un desfile de técnicos pero por la misma probabilidad de que todos los hueones que te mandan uno va a arreglar la huea y eso es muy valor muy valorable bueno el tipo que vino hoy día estuvo hablando tuvo que llamar a la suegra para cobrarle un favor y lo agarró a putear viste mira va a hacer vía social en vez de arreglarte la huea no me cayó bien me cayó una risa como la suegra lo agarró a putear después ahí le digo queriante no más encima lo invito a tomar 11 si creo que está ahí arreglando en el modo no pero se tomó su tiempo era como que quería perder el tiempo para no para irse para mirarte si se lo arregló o sea no se ha caído desde que lo cambiaron desde que cambiaron el modem no se ha caído doc todo era un talgo quizás sea un poco que sería era pelirrojo no será el mismo tenía descendencia nórdica no estaba con ropa de calle esta era para hacer deporte y eso hueón y eso hueón que universidad o sea que liciano ropa de calle costumbre de decir la tícula conchito eso es que ahora en adelante todos digámosle ropa de calle hueón y como le decís tú hueón yo digo hueón ropa de calle a la calle a la calle a la calle a la calle como juvenil Jaime o culiado vate a pasar ropa va a salir ropa pa taquillar así tienes que decirle ahora es que es la costumbre de medio ropa de hermano a la calle ropa va a taquillar que estoy colocando regalo va a salir oye hueón me mandaron ayer un video que presuntamente te dijo un pendejo que estábamos afuera de su casa ¿qué? ¿de matar a esa hueón? no no el pendejo hueón hizo el medio show como que estábamos afuera de su casa y nunca estuvimos afuera de su casa y como no lo dijo hace como del show que no lo ve usted y por qué y por qué iba a estar yo fuera de la casa de ese cabro culiao no sé que ganaba yo hasta allá afuera lo peor de todo es que la gente le creía al pendejo culiao o sea eres un buen actor un buen actor ¿dónde está? la hizo un actorazo ¿dónde está? el video quiero ver no quiero masturbarme pura razón de lo perdí tendré que buscarlo pero después solo muestro yo la vi la hueá dicen en el show ¿pero en serio? y el hueán diciendo hueón es que el gotas fuera de mi casa hueón y yo que me va a violar y yo hueón hueón estoy viendo juego de trolos no fue el sábado perdón miento y dice hueón estoy en el cine hueón viendo uy que buena la película conchitumadre hueón ¿cuál? ah la chichilla oh conchitumadre no le pregunté ¿cuándo te la voy a contar? oh conchitumadre hueón no es que yo a la vi de mentira oh hueón yo a la vi sí claro uy que pedazo de película conchitumadre hueón gracias por existir hueón la pudiera ver en lugar de todo que usó un argumento ah o sea un a mejor me caigo está hablando dura hueón no pero eso eh pesco nice y 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 yo estaba medio yo estaba medio urgido hueón no se me veía el gta 5 en el en el stream pero ahora si lo logré lo logré yo pensé que todavía no te llegaba la regla no te estaba preocupando no esa hueá me llegó hace un rato corte conchitumadre ¿sabes que los hombres tienen un periodo? los hombres también tienen un periodo chista significa que he comprobado que esa hueá pase también también pasamos por ciclos hormonales es como que se te achican los cocos se te afina la voz y te ponen medio así cachai y te ponen a hablar como así hueón y ahí ahí se da cuenta uno que le llevo la regla dijo conchitumadre ya hay semanas así bueno y que te pasa conchitumadre te venía a meter con mi regla hueón con mi periodo hormonal rata culiá dije que te importa a ti dije que te importa a ti hueón no te he hecho nada entonces no te engañes con hueá acá enfermo chuche tu madre no te engañes con hueá casi ya estaba urgido hueón porque no me estaba funcionando el gta menos mal ya hola gente como están ahora si estoy concentrado en mi streaming yo no me llega a mi no me llega la regla hueón a ver voy a buscar la noticia y también la leí hueón la voy a buscar en el celular ¿cuál noticia? esa hueá de que los hombres también tienen sus periodos menstruales que hueón pero no es menstrual pero bueno periodo hormonal debería ser hormonal sí menstrual la misma hueá pongo que hacer la misma hueá salvo culiado porque menstruación viene viene del latino me del mes mensual ¿cachai? por eso se dice menstrual no es porque la hueá sea exclusiva de las mujeres esto también puede pasar entonces estoy equivocado ¿ah? entonces estaba equivocado a todos mis pies entonces Nicolás me estás diciendo que me puede llegar la regla exactamente voy a googlearlo ¿hombres? ¿podría agarrarme el pico menstrualmente? ¿podí cierto? po hombres con pe claro lo hubiera dicho yo y el Nico salta diciendo que soy maricón pero el EGAR es hombre se sabe pues si vos hace semanas que estáis con la hueá de que te quiero chupar el pico Nico por favor postémonos postémonos que te quiero lamer toda la callampa y yo digo Jaime esa hueá no es de no es yo no he ido esa hueá no es del periodo es algo más yo no dije esa hueá preocupa si hace semanas lleva y yo como que Jaime no Jaime no no de verdad que no yo no dije esa hueá suscriptor está bien herirme a mí pero no te dejaría hacer eso yo tampoco lo haría Nicolás si lo quería hacer pero dejémoslo ahí mejor no ya suscriptor o porque si alguien nos ve en la calle después van a andar hablando mal y todo esa hueá me ocurrió otra vez con periodo esto vení con la dispensa en boladera extraer en boladera tengo una vagina como metida adentro bien adentro porque mira te voy a poner un traje mina y esa hueá andás a traer no pues va a ser un hombre con traje de colegial la pero de colegial para qué para qué asumir géneros para qué estáis siendo sexista estáis siendo súper sexista y misógino teñete el pelo rosado ahora y qué te importaría eso a ti Edgar viste que la homofobia en ti también sale si me teño el pelo del color que quiera no debería ser objeto de burlas te dije maraco o sea tú lo estás asumiendo lo dijiste con el tono pedazo homofóbico bueno para la pichula te estáis sintiendo atacado ahora me están atacando yo estoy defendiéndome te estoy atacando te sentí atacado qué bonita noche ah no para lo que me digan a mí yo estoy seguro de mi sexualidad así que no no pasa nada hermano te puedes tener el pelo te puedes tener el pelo rosado te puedes poner una faldita puedes tirar un ulti y los junté a todos da igual podría ser si la podría ser ay bacal yo solamente estoy dejando crever su homofobia y su misoginismo o sea que vos te podías agarrar a patos con un hombre y no vayas a dejar de ser heterosexual heterosexual que vos está hablando el educo que gay tocame el pene educo también amariconado los culiados bien amariconado pero es que te des cuenta él me está pidiendo que le toque el pene eso es gay el vete tío me lo tocaste me acostumbré tú me hiciste gay tú le hiciste maraco edgar asúme tu responsabilidad yo no he hecho nada es calculeado ya en 15 minutos hablando de pene y esa wea se pone super gay por favor no lo hagan más déjenlo así me tengo cosas importantes ya como cosas heterosexuales cosas de hombre ya como que no sé se gustaría hablar del pene bestia negra en el micrófono yo creo que sí no sé es que ni yo no conozco tu grupo de amigos alerta es chill ¿de qué hablan con sus amigos que estén en el chat amigos hombres hablan de pene adivina quién volvió del infierno llamado de con maldito goblin leñador de trébol y pedazo de putazo QL rico menor que tres los amigos hablan de pene literal si quieres ve a joder el helicóptero si te acomodas hablan de pene hablan de mujeres ¿de mujeres? ¿en serio hablan de mujeres? ¿en serio? ¿este amigo? es que nosotros nunca hablamos ¿la wea gay? no o sea dedicar así como una hora entera hablar de minas es como hablar de minas de minas es que nunca así como estar rica y sería hablar mucho rato de minas es como las minas cuando hablan mucho rato de los hombres o cuando las minas hablan de las minas si las minas son las únicas que hablan de las minas si las minas se pelan entre ellas si lo único que hacen las minas son terribles Jaime cuidado no quiero decir nada porque las feminas si me saltan al tiro mejor no oye wey somos medio maricotados por eso wey puta no sé no lo han pensado 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 son medio hueones no lo han pensado 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 nunca lo han sentado a tomar cerveza y a hablar de minas pero es que ¿por qué voy a hablar de minas? es que vos te ponías a tomar chiscanos chiscanos no es que no sé wey ves que tú no lo han pensado chiscanos wey es lo más maravilloso que existe en este mundo estaba bien rico estaba bien bonito yo me quise ver en la casa después saborizado limón le caché toda la mano si es un catador ya pelado culio va a te bajar necesito el auto chúpalo es como que las minas hablan de minas minas con minas minas y minos minos con minos minos más minos minas es que la lesbiana yo creo que si vos no, pues una mina hetero o sea, es que yo creo yo creo esto es una weá que vamos a tirar a la piscina pero yo creo que el 90% de las mujeres se comería con otra mujer o se comería con otra mujer o sea, la un bebé cambio si un hombre se come con otro hombre que haya maricón perfecto la vida pero yo creo yo sí digo que el 90% de las minas o lo ha hecho o lo haría tal cual si, esa weá esa weá ¿cuál el cambio a ver pero yo como hombre si me ponen a Brad Pitt enfrente en pelota le chupo toda la callampa corta que joder sapo concha de tu madre weón despierto a todo weón oye, estoy cocinando arroz a ver si no se me queme tengas cuidado weón después vamos a ver terrible mariposón no, porque es que las minas si se puede comer las minas y hasta sucedía machista lo aprueba lo aprueba nadie dice nada por hueveo por hueveo el machismo no trata de marigona estilo es verdad weón es verdad es que debe ser porque el acto de un beso es como un acto tierno así está haciendo el hombre también es tierno ya llegué no sé weón es raro lo aprueba pero no sé cómo aplicar la tira machista es caro weón las tenís todas culiao la tira es como un acto machista sin barba las tiene todas weón ay por qué es tu lombia encima la tiene barba las tiene de todas weón las tiene de todas weón pero anda a ser tierno en los años 40 weón antes de estar el tira de maricón Por eso, estamos en otra época Ya, entonces no debería ser ¿Por qué ser raro ahora? Evolucionen, weón O sea, tú te comerías un weón Y para ti no sería gay, ¿esto estáis diciendo? No, pues yo no lo haría ¿Por qué estás defendiendo a los maracos Que chupan pico, no los defendáis? No los estoy defendiendo, weón Uy, weón, ¿sabes esto, weón? Saqué la chucha, weón Puta, Jaime, no me puedo estar así de arriba tuyo, weón Bestia, yo lo logré O yo soy un dios Pues ahí que Yo creo que el tema de que las mujeres se den besos con otras mujeres Va porque las mujeres son muy ricas Por eso Incluso entre ellas Se tienen ganas, weón Yo creo que ahí va la weón Porque si me decís Dale un beso a este barbón culiao, que asco, weón Pero la weón Espérate, weón Nos podemos comer al escar, weón Ya tiene barba, weón Ah, por eso Es que me está tocando el pene a veces La evolución con el tío Edgar Es que ¿cuándo pasó eso? ¿Por qué no explican? La alerta es que... ¿Querís tomar una hormona? No, weón, si no he hecho nada ¿Por qué estás hablando de mí? Si el hombre le des a la mano a otro hombre ¿Qué le pasa? Vos hay que ir a súper abiertamente Esta opresor sin barba Tú lo ni rico Por eso el Edgar puede criticar Lo que es que él es el Adonis perfecto Y todos queremos llegar a... ¿En serio? Si querís Si querís yo te puedo regalar tu primer vestido Edgar Edgar ¿Ah? Yo te puedo regalar tu primer vestido No, yo no me quiero vestido ¿Por qué estás lo haciendo, weón? Tú puedes decir Tú me digas Y yo te regalo tu primer vestido Y tu primeras falditas ¿Sabes cuál estás la...? Oh, concha, tú me voy a morir La buena esferma Es que estás hablando Te tiraste mi elisa, weón Yo creo que Edgar Necesita el tratamiento de hormona urgente, weón ¿En serio? ¿No sé? Edgar, me manchas Te salgo y te voy a culiar, weón Si te haces el tratamiento Yo te compro tu primer vestido Tu primer vestido ¿Me quieren culiar entre los tres, parece? Como que me quieren dar vueltas, ¿a poco? Ay, pero sin weviar Imagínense a Edgar sin barba ¿Ya? Con tetas, buena cintura Y un poquito paradito Igual Perfecta, weón Me decía como medio grande el Edgar así Como que bueno Como que snooze Yo le sacaría un poquito de la pera Para afuera y quedaría Se la dislocamos de un martillazo Solo para vos Imagínate La maflita Igual Imagínate, weón Con qué fuerza te estrojaría la pichula este, weón Dibujame como tú, mi franceses Oye, ese día bueno, weón O sea, no Ya, dejemos Dejemos esas weas de lado ¿De qué me hablan los hombres? ¿De qué me hablan los hombres? De fútbol Pero aquí a Edgar no le gusta el fútbol A Edgar no le gusta el fútbol A Edgar no le gusta el fútbol No, yo no hablo de fútbol Yo veo de repente Yo de repente De repente Cada vez que pierdo el color Porque yo los vi Entonces como que estoy Ya no los veí ¿Qué te he ido? No, porfa, porfa Este fin de semana los vi Bueno, estábamos live Pero Rubán lo está escuchando ¿Y qué me hablan los hombres? De fútbol de cerveza ¿Qué querés? De cerveza Oh, ese weón Hablar de esos ricos ¿Qué cervezas? ¿Cuál es tu cerveza favorita? ¿Cuál es tu cerveza favorita? Ya sé cuál es La austral ¿La austral? La leyes La leyes La leyes La leyes La leyes La leyes Y la leyes ¿Y sabés qué? Esa Esa Yo no la había probado nunca Y la probé cuando fui al lado Ocaburga Cuando ¡Alcaburga, weón! Cuando el amigo Se le salió todos los cuicos ¡Puueón! Fue el lado Ocaburga, weón! Cuando mi amigo Mi amigo El mesero me reconoció Y le dio como vergüenza Pedirme una foto Y después vino una amiga De mi amigo Loquito A pedirme la fotito Te digo amigos Al socio Que me atendió En el lago Ocaburga Y ahí conocí La leyes ¡Caburga, weón! La leyes La leyes La leyes La leyes La leyes Y me puso la leyes Con un ligón Te puso leyes De fondo también La leyes La leyes Eso no me acuerdo El nombre de mi amigo Del amigo socio Pero el otro día Estaba ahí Mirando Instagram Y vi la foto Con Jaime Poniendo cara de no ebrio Pero estaba ebrio Pero no estaba Puse cara de no ebrio Ya, pero estaba ebrio Y estaba ebrio Oye, otra foto Oye, si un PC digo Gracias a Dios No se ha filtrado La guardo pa' él Y se masturba Todas las noches Oye, ese Oye, un día Un día Eran tipo 2 de la mañana Y yo estaba completamente desorbitado Haciendo show en la calle Prácticamente Y de la nada Salió un tipo Y me dijo Jaime Buena, lloro Buena, lloro Y yo voy por el pico Y me salgo una foto Y esa foto Todavía se filtra Gracias a Dios Que estaba guardada La guardo pa' él Yo cacho que esta locota Borracha Tampoco la quieres filtrar Por lo mismo Yo cacho que ni saco la foto La guardo No le diga a nadie Yo creo que ni saco la foto Grabo un video Y va adelante No saco la foto Buena, buena Verguenza Ay, conchetumari Ya, pero de que otra cosa De que otra cosa Hablan lo hombre Porno no Por extraordinario Yo puedo hablar de porno Pero que hablar de porno Con amigos Es como bien Bien raro Yo pido el link Y era Viste el último video De la reunión Ah, pero es que vos Sabéis de actualidad De porno Yo veo porno La ocupo Y ya era porno ¿No? O sea Si viste La busca Se demora Tres cuartos Dejan buscar un video Propicio Y después Triste segundos Ya lo ve En dos segundos Ya está listo Ya está listo Se demora Vamos a buscarlo Que es lo que lo ve Adelanto dos veces Papá Se salta la parte De chupa de pico Y se va La parte De le meten Toda la callapa En el hoyo Y listo Es fácil La remisión Pues 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 estoy Me va acá Pongo al final Con el culiao Si estoy superó La última Te coordinae con el coche Te daré ¿Eh? ¿Eh? Ya es malo Yo te fallo ¿Con todo el qué? Y la tirada Toda la pantalla Aula Realismo Puro 3D Hoy si hay gente En el chat La remy va a ser mamá Uuuh Perdí a mi actriz Porno favorita La perdí ¿Qué es el papá? No sé Están buscando ¿De qué película es el papá? Una porno inmersiva La del bestia Una porno inmersiva Poco Que idiota Por la chucha Uuuh Igual Yo igual he pensado Y a veces digo Como Hay gente O sea El camarógrafo Si Están haciendo su trabajo Nada más La guay que como Son profesionales Son profesionales Hay una porno Donde el camarógrafo Al camarógrafo Se la chupan Entonces igual sacan algo Así como la paga Digo ¿Cuánto van a pagar No? La chupan a mi calle ¿Qué bueno? ¿No? Estoy feliz Tengo que grabar Más o menos Yo creo que el bestia Sería súper bueno El camarógrafo No enfoca Para ni un lado Da igual De igual Que esto sepa sacar La pichula Listo Uuuh Te pones un casco GoPro nomás Y listo Jajajaja 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 Me pongo la cámara En la pichula Y gane Jajajajaja Lo ocupo De De atril Jajajaja Puta no sé Yo creo que les deben pagar Bien Porque igual No sé Bueno No está Nico Como que aguantarse Yo estoy andando En tren Yo no estoy Andando con nosotros Estoy buscando Estoy buscando Ya pues estoy andando en tren Hace un buen rato Que estoy andando en tren Estoy campeón Jajajaja Jajajaja No weón Jajajaja Jajajaja Póntense Corro ¿Por qué se lleva el tren? Ah conche tu madre Se tiene aquí el tren Ah no Está un top Para todo Suscriptor Nunca había visto el tren Donde el monoculado Se cansa el tiro Que estamos corriendo La arena Mía doc Te recomiendo Que vayas al mar Y nada de sin hogar Jajajaja Dale este Síguelos Hubo que enseñar Los pacos Weón Al doc A mi no Quizás fue a mi Jajajaja Jajajaja Uy que wea Lo más serido sexual No recuerdo haber hecho Nada para Para llamar Me estoy quemando weón Mírenme Mírenme Conche tu madre Jajajaja Mira que mando weón ¿Tú quieres quemarte? Si la moto estaba buena No sé weón No, no estaba buena Estaba muy chocada ¿Por dónde me puedo bajar Para llegar Donde está Nosotros vamos para allá Nicolás El tren no culeado Para una pura vez Y listo Ya paró Empezó de nuevo Vuelta la wea Yo te pillo Jamás llegaré Yo te pillo Mierda Oye Arbusto furiado duro Pero En todo este último tiempo Encontré el galabato Que me produce cosas ¿Cuál? Que wea Mierda Pero Mierda Algo como que Mierda Mierda Eso te produce cosas Cállate Mierda ¿Qué clase ¿Qué clase de cosas te produce? Cosquillo en el bajo vientre Como Como ira Ira Se te para la pichula Tal cual Dilo Aún no Aún no Aún no ¿Por qué tenías que Tener algo de eso? No porque es algo que los amigos comparten No porque es algo que los amigos comparten ¿Pero? Acuerdo que una vez Jaime dijo que le gustaba la axila No dije la axila Sí, eso dijo Las piernas dijo Jaime No, la axila Dijo la parte Esa parte La parte La parte Que más le gustaba Era la axila ¿Te acuerdas? ¿Por qué estaba hablando de mí? Pues tú lo dijiste ¿Cuándo dijo esa wea no? Y lo dibujó Sí, lo dibujé Pero no era la axila en sí Era la axila wea Muy feo que estén mintiendo sobre eso Nicolás Si es verdad Oye La gente lo vio Muy feo Nicolás Parece que eran las axilas con pelo wea Viste si Dicen verdad Viste que era wea Viste que era verdad Hola Hola ¿Me salve ahí? Ah wea Yo sé que estaba ahí Arriba No pues me está llevando Este wea ¿Este es lobby privado o qué? No Este es lobby solo para ti Doc Es de amigo Es para Cruz Es que estoy mirando la lista Y no sé Lo otro Con Nico Hola ¿Cómo están? Oye Estáis bonitos wea Jaime ¿Te puedo decir algo wea? Dime Tenía un culiao con lentes Subido ahí al lado tuyo ¿Quién es? Mira Lo único que le puedo decir Que es un puto dios Subete Mira Nico Le puedo decir otra cosa más Si tú le dices Oye Doc ¿Me puedes hacer esto? ¿Se puede hacer esto? El Doc Ese tipo El tipo que está al lado mío Ajá Elé Te va a demorar exactamente 4 horas O menos En darte una respuesta Completamente positiva Porque a otro le dice no a nada Así de dios No le dice no a nada Así de bueno es Yo creo que se demora Creo que se había demorado como 3 horas 25 minutos En dar la respuesta Eso es lo que me trae Lo que más que se me da Lo que más que se me da Lo que más que se me da Puta Puta ¿Para dónde se fueron los culados? Por qué no fui compañero tuyo? Sí ¿Querí estudiar una carrera junto conmigo? Quiero terminar mi carrera primero Estudié algo con el Jaime Estudié algo con el Jaime Estudié en peluquería Cualquier cosa Estudié en enfermería ¿Por qué no? Porque nunca Nunca me iba a ver en los ramos Por ejemplo biología ¿Y cuál está yo? ¿Y cuál está yo? Calculo Matemática Los de programación ahora La matemática no le sirve a este mundo Son los grupos selectos que saben Usar esos ejercicios pero el resto de los mortales Como nosotros no Yo no he puesto en práctica Nada de matemática en la vida Oye Ni a eso nada ¿Qué te pasó? Vino a buscar aquí en avión Y no resultó Tengo que juntarnos todos Para ir a hacer unos trabajitos Me ha hecho al pico No sé si vamos a jugar carrera O vamos a hacer unas misiones No sé No sé Es que estamos entero pobre Así como que ya no hay plata Entonces va a hacer unas misiones igual Igual nos llama Tengo 21.000 de plata Rellento el auto del nico y caí ¿Qué coche de sumar el auto Jaime? ¿Cómo se mueve? Sí, está para el pico Y choca para todos No se sale jamás del carmen Oye ¿Hasta cuándo les tengo que decir que Chuffer es superior? No, pero es que está como a otro nivel No, pero es que está como a otro nivel así como que Es medio paranormal incluso Un poco Llega a ser un poco paranormal esta hueá ¿Te imaginas que en un tiempo más rápido y furioso 11 Sea arriba de un Chuffer? Yo creo que la 10 ya va a ser arriba de un Chuffer Toretto va a cambiar su hueá Eh igual a Toretto el Jaime ¿A qué lo piensas? Igual de pelado Voy a salir manejando el completo en la mano Jajajajaja Sería Kanken que te hace Podrís manejar el completo Pero quizás ni este no aquí Bueno, así como vamos Vamos a estar de aquí hasta los 45 años Yo, yo voy a hacer chutura hasta los 40 Cuando llegue a los 40 años Me voy a jubilar Porque ya no voy a ser L-O-Lane Entonces los niños chicos no van a querer ver Entonces ahí voy a ver los 10 con nomás después de clase Si voy a tener que emigrarme a Maltricams Jajajajaja Me voy a ir corriendo a verlo Me voy a emigrar a esa otra página de streaming ¿Que te hace en el 2020? Cuando yo tenga 30 años Y el Nico tenga 32 no estaré el que te hace Si porque te sale hace cuanto Pero estaré bastante bien Mira como se mueve este auto Supone impresionante ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Hace cuántos años salió como 4 o 5 años? Si, 4 si, 4 años ¡Nooo! ¡Pues hueón! ¡Señaliza! ¡Pues chacho conchetumare! Y Rockstar saca, saca GTAs cada cuantos años Jaime? ¿12? No, cada 6, 7, 8, 9, 10 6 años, 7 años Oye, no sé que le pasa a mi GTA que... Le quedan 3 años todavía Tienes como va este auto ¡Ay! ¿Dónde está muriendo tan rápido? Muy rápido el Chafer El 2013 salió este juego, dicen Hace 4 años ¿Nos pueden esperar en algún lado los perros culiados? ¡4 años! ¡4 años! ¡4 años! ¡4 años que salió este juego! ¡4 años que salió Gué! ¡15 años! ¿Dónde están el golf juego? Suscriptor No me llego Se volvió como va a echarme Doc, uno aquí Hay que venir la ofrenda Doc, me bájate el auto Aquí, justo aquí Pues el lugar donde el nico Se sacó la concha de tu madre, justo aquí Pero justo aquí Si, va aproximado ¿Los podemos ir? Si, va dos Chucha, Paco chocó al dos No, bueno, es un auto culiado como el futuro La hueá para acá, mira Doc, ven Pero no, te siguen los Pacos Por la reputa, pico concha de tu madre Me atropellaron los Pacos Yo no sé cómo este cháfer está andando Sinceramente Oh, esta cuando te voy a decir que es superior Pero salta para todo el lado, wem Ah, ese es lag, nico Yo también veo que aparecen autos de la nada Yo creo que vamos a tener que hacer una misión o algo Yo voy a buscarlo Mira cómo salta este coño Con dejen de moverse, po Elige una misión de la brífida Quiero ir a mi yate, wem Anda, vayan para allá, pero espérenme ahí No hay plata, así que tenemos que tener plata Y hacer misiones creo que es la mejor manera Sí, claro Glitchar es más fácil, pero no lo digan a nadie que hacemos eso, ¿ya? Yo no he hecho ninguna misión, así que no tengo idea cómo va el tema Intenté hacer una, así con gente online, pero cada vez que la intentaba Tiene helicóptero que se estrellaba y perdíamos Puta reculeado No me choqué, no me choqué Y por chancho y la puta perra que te disparió Chuchitumare Está aquí el superior ¿Cómo que está? Está la wea se transportando una calle a otra la wea Toc Vamos a bajar súper rápido Y vamos a agarrar un helicóptero, ¿ya? Voy, 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 corra el helicóptero Yo lo veo chocando con todo el auto No, si estoy chocando con todo, pero... El cotizado... Es que es como una especie de flotar, es como que flotara Ni siquiera andara Nos dicen, jueguen cotizado, dicen por allá Cotizado, ¿no? Cotizado, wea Cotizado, wea Cotizado Esa era nuestra... Oye, me acuerdo que cuando estaba en la Play 3 Esa era el trabajo... Estrella Todo el día jugando cotizado Suscriptor Ah, pero están más gente, ¿no? ¿Son ustedes? ¿Dónde Shusha están ustedes? Bueno... Doc Vamos, bájate Doc, corre, 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 Doc Corre, 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 corre... Deje subirme Quiero subir Jaime culiado se teletransportó dentro de la wea Cuidate Yo también lo vi, es como un salto temporal Yo quiero subir también, po El Egan quedó colgando Nooo Subete, subete Yo lo voy a atravesar la afa Lo voy a atravesar la afa ¿Dónde están? El GAN ¿Pero por qué no se sube? No se sube Te quitó el espacio ese weón, po, weón Se tiró Acá voy Oh, arranca, bueno, están disparando Jaime, weón Vete, nadie hay espacio Agarra el helicóptero Se quedó con la chucha, Jaime, weón Vete, tú sabés conducir ¡Ay, está de arriba! Vete, agarra un helicóptero Se subió al chat, weón ¡Hola, weón! ¡Puta la weón! ¡Puta la weón! ¡Hola, culiao! ¡Bueno, weón! Ese es Jaime y su internet De la NASA ¡Puta la weón! ¿Algún día va a tener internet? Bueno, espero que sea pronto Jaime va a ser diamante en todos los juegos Maestro, ¿qué es diamante? Soñemos Soñemos Soñar es bonito ¿Cuánta velocidad tienes ahora? Doc, aprende, mira Voy detrás de ti Creo ¿Cachaste uno, Doc? La perfección Hermoso Y no se la lleva La perfección No se la lleva, nada Y no se la lleva, weón No sé No sé quién ¿Quién es sacó, weón? Perfect landing, viejo ¿Dónde están, weón? ¡En el yate! 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 Sí, vamos al jacuzzi un rato Está igual Vamos a liberar tensiones un rato, weón Vamos a liberar tensiones Y veo que busco misiones Voy a liberar tensiones un rato ¿Cómo me saco la weón? ¿Qué weón? ¿Por qué te estás llevando mi helicóptero? Quiero probarlo Me vas a liberar tensiones? Me vas a chocar, maricón culiao ¿Ah? Me vas a chocar, te conozco ¿A quién estás chocar, weón? ¿A quién estás hablando? Me vas a venir a chocar, me maricón Te conozco Uh, ¿podré estacionarlo en el yacuzzi? ¿Viste? ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? Dale, paja ¿Qué me da? ¿Y si lo hago? Ah, guanchito Ah, pedazo yacuzzi Bueno, fue lo más cerca al yacuzzi ¿Qué puedo encontrar? Ya, weón, había agua por lo menos Mira ese weón se ha estacionado en el yacuzzi Culiao Culiao, buen Oh, ese dios Ese fue un dios ¿Cómo maneja ese avión? ¿Lo aprendiste, no? Oh, qué bacán Un buen bacán ¿Lo vieron? Un haste con el dock Oye, sí, pero ¿cuántos son? De a cuatro el haste O cinco No, como de a seis personas, ¿o no? O diez ¿Cómo se activan? Oh, no, eh El bestia tampoco ha hecho los haste Hagamos el primero Creo que son de cuatro, ¿no? No hay nada de juzgar Creo que son de seis El primero no era de dos El primer haste es de dos Yo nunca lo hice Se me olvidó cómo hacen los haste en todo caso Teníamos que ir para la casa No me puedo subir ¿Por qué no me puedo subir la escalera? Puta, mejor que lo escribe la gente Gente, son de cuatro Pero déjame pasar, conchetumare Me está cuchillando esta perra juliada Ah, pero pusieron dos cuestiones, sí A ver, se explota El primero es de dos Déjame pasar, bueno El primero es de dos, de cuatro ¿Por qué no puedo subir? ¿Cómo va a estar tan layao? ¿Cómo va a estar tan layao? Puta, ¿cómo va a estar tan layao? ¿Cómo veis todo layao, eh? ¿No? ¿No me puedo subir? No, pero bien ahora ¿Cómo se le ve esta cosa? Por fin, weón Con el para arriba Que este, el helicóptero ¿Quién está en el jacuzzi con los cabros? A ver, a ver, a ver, a ver Hidra creo que Oh, hace rato que no me metí al jacuzzi, weón No Voy a... Voy para allá Voy manejando Y yo no entiendo, ¿no? Ya a media hora viniendo Uh, qué rico Oh, buen jacuzzi Ah, lo único que faltan aquí Son las chupas de pico ¿Qué pasa si explotó el Hidra que está atrás? No lo hagas, ¿por qué vas a hacer? Ven a bañarte con nosotros, maricón Es que es tentador ¿Lo votaron? ¿Dos? ¿Ven? Venga, venga, quiero verte el pechito ¡Ah, guachito! ¡Guachito! ¡Guachito! ¡Se te saca al lado mío! Al lado mío, venga, venga, acá al lado mío Oye, Doquito, te hiciste peligro Al lado mío, ponte al lado mío Al lado mío Al lado mío No sé cómo rayos se hace eso Con la de, ponte, ponte ¡Ah, eh! Siéntate, siéntate aquí al lado mío Que no haya miedo Eso Hola, vos te compliques Doquito ¿Qué te parece, ah? Llegó el bestia por la concha, pimi, pico, más darín que gasto, bestia? Eh, voy aquí, llegó un minuto Voy nadando, monito ¡Va nadando! Váyanos caras, ve, tío Viene nadando, ponte chico Ya, misión rescatador de la vida, vos, déjame en paz Vamos a rescatarlo, vos ¡Levántate! ¡Oh, hagamos lo siguiente! Voy en helicóptero Y usted, em, 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 en barco Entonces, del barco, tú en helicóptero La grandeja con helicóptero, los culeos, ¿no? Me cae mal esa hueona, porque se cree guerrillera, hueón, maraca, culea, buena, palpico, toma El bestia viene nadando la chuche, su madre, hueón, viene en... ¿Qué pasa? Yo te voy a rescatar a la madre Vaya otro, vaya otro Barco, hueón Ah, ¿no es ese? No, hueón ¿Dónde? El bestia de culea viene en México para acá, hueón Sapo, chuche, su madre, hueón ¿Va al buque? ¿A dónde el chuche está? ¿Te mato por el que sí? Sí, hueón Sí, hueón Sí, hueón Ya, si matas a otro hueón Me pibió el culeo Si matas a otro hueón Vete, estáis por este buque No, no, no No, no, no ¿Dónde aparecí? Che, tu madre Al lado, cerca de un buque Si lo haces traer, me... se ha cortado el culeo No te logro ver, hermanito En el agua ¡SUSCRIPTAR! Está en el otro buque, te fuiste a la chucha pa allá, hueón Es que yo traté de seguir, pero no, no, pobre con su No, me voy a morir ¿Cómo salgo del agua? Me voy a morir, hueón Yo te voy a buscar Me voy a morir, abogado ¿Cómo salí? Yo te voy a buscar Me estoy muriendo, hueón ¿Pero se sube, pues, hueón? ¿Cómo? Ya va a morir Vete pa río, pa abajo Y pa abajo, pa río Gracias, amigo TIRONDIN ¿Para qué la ata? ¿Para que ahora nos voy a buscar distracción? Te ven? Estoy muriendo, hueón Aquí estamos Un votazo Me mataste Gracias Ven, ven, ven No puedo, o sea, disca hace el cálculo Usted tiene que acelcar, Nico Anda fuera del aeropuerto, sapo, chuche, su madre que me mato, weón Tengo que rotar, tengo que rotar Más sopí que me tengo que mandar ahora, weón Acércate aquí, acércate aquí, weón No, weón, nada, tú también Ven A ver si aprendo a nadar Lo salvé, lo salvé, weón, lo salvé, compañero ¿Cómo? Ya, súbete al helicóptero, weón, tenés que irte, weón Luego, weón, no te sentí No te sentí, weón, no te sentí Ándate en helicóptero, weón Ve a sentir Atrás del solbote, weón, que weón Súbete, weón, ven, pero no te sentí, ven Weón, pero es que si le pongo la weón a la F, se sube a la, se sienta, pues, weón Ya, súbete al helicóptero ese ¡Ja! Súbete, súbete No, súbete ¡Usted va a caer en casi, weón! Está pegando puro ¿Qué te di? ¿Qué te di? ¿Mira dónde lo tengo? ¿Mira dónde lo tengo parado, weón? ¿Mira dónde lo tengo parado, weón? Súbete Uno, dos, tres ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Conchito, weón! ¡Lo aniquilaron la helice, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta de la weón! ¡Ay, tengo que pagarlo, weón! ¡A ver si es que con peón plata, weón! ¡A ver si es que con peón plata, weón! ¡Ay, che, tu madre, weón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te dijo que me salveis? ¡Uy, el bestia, weón, lo creguillaste! ¿Me mató? ¡Oye, hay boom, maer! ¡Veamos cómo fue! 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 ¡No sé! ¡La moral! ¡Ya, me van a matar! ¡Lo pusieron recompensa por mí, weón! ¡Me ande, lo dejé parado por la wea pro! ¿Lo aplastaste con el helicóptero, no, eh? ¡Si primero le pegaste y después te hundiste y lo creyaste, weón! ¡Sí, weón! ¡No, wea, weón! ¡Ya, nos vamos entonces! ¡Y hoy, el bestia, weón! ¡Ya pongo un cotizado! ¡Ya pongo un cotizado! ¡No era rescatando a un soldado bestia, weón! ¡Es que ya llegó a la niña! ¡Va a buscarla, weón! ¡Tengo que ir a... ¡Ah, concheto, madre! ¡Qué pasa! ¡Urra! ¡Urra! ¡Uuuh! ¡Casi reviente el helicóptero, weón! ¡Vamos a perfilar para que lo rompa, porque creo que lo rompa, en verdad! ¡Ehhh! ¡Voy llegando, eh! ¡Voy llegando, eh! ¡No, que existe cotizado! ¿La sacaron? ¡No, pío! ¡No, no está! ¡Qué, weón! ¡Armate un haste, weón! ¡Para el bestia, a ganar un palito! ¡No, porque es de 6! ¡Es de 6, ya! ¡No, ya es de 6! ¡No, si es de 4! ¡Ah! ¿A dónde están, cabrón? ¡Igual dan buena plata los haste, weón! ¡Chetumare! ¡Soy la playa, cabrón! ¡No está! ¡Vamos para la playa! ¡Uh, weón! ¡Casi nos mató ese, Julio! ¡Oye, qué bueno para gastar! ¡En una roca! ¡Al lado de un avión! ¡Conchetumare, vamos a callar! ¡¿Qué saben?! ¡Llegan donde está el bestia! ¡Lo mato! ¡No! 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 ¡No me tiene chatos ya, weón! ¡Puta la wea mía! ¿Tiene el helicóptero ese? ¡Sí, estaba bueno! ¡Llegaste, Edgard! ¡Estoy bajando! ¡Y quedé con una pana aquí! ¡Venía a empujar un poco el vehículo! Yo tengo todas las ruedas debajo de la tierra ¡Ahí salí! ¡Ahí tengo una misión! ¡Oh, hacen el polón! ¡No, volá a la alta, weón! ¡Invitamos a alguien más! ¡Eso va a hacer, compadre! ¿Cuál es la misión de tráfico de armas? ¡Te voy a chocar, compadre! ¿Cómo son esas misiones? Igual puede ser, ¿eh? ¡Ah, son con el búnker! Creo que son esas. ¡Oh, explotó! ¡Eso va a hacer! ¿Virá al búnker y pedir misión? ¡Oh, voy a explotar, voy a explotar! ¡Arranca, chucho, chetumare! ¿La hacemos esa, weón? Ya, pero hagamos una desay normal primero para que todos cachen de qué tratan y de ahí vamos a las de... ¡Oh! ¡Ah, tonto, con chetumare! ¿Qué está haciendo ese weón? ¡Ah, ya lo vi! ¡No! ¡Ey, el Edgar culiao! ¡Vino a matar gente! ¿Pero por qué me mató? ¡Yo no! ¡Estamos sacando la misión! No, 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 no maten al Jaime que los va a tener que quiquear, weón. ¿No viste tú? ¿Dónde apareciste? ¿No viste tú? Puede ser. ¡Ni siquiera todavía hay en Víctor! ¡Ah, me pegó un manguar! ¡Ah, otro mangaso! ¡No, yo no quiero culiar porque me va a tocar el pene! ¡Me quiere tocar el pene! ¡Miren, lo muero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, Edgar, déjalo en paz! ¡Mira, me mató! ¡Me mató tanto que me tocó la chula, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué a dónde me mató ese weón? Déjenme pipiar tranquilo que no quiero romperle la weón En difícil Sí, vamos, dale, estamos buenos ¡Ah, ah, 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 ah! No, pero en serio ¿Me lo he invitado, no? ¡No! ¡Sí! ¡Tocase! Espera, es lo que reviva ¡Déjame en paz, concho de tu mare! ¡Ni contra! ¡Ni contra! ¡No, no me ha llegado la weón! ¡Ah, no, no, no! ¡Ya se lleno! ¿En serio? ¿Pero no la podés crear privada? No, es que alguien tiene... Busquen invitar a él Pero le invitaron a una partida Aún verte... Ahí te invitaron, dale Sí, espérate, me tiene que llegar la invitación Invitado, weón Me van a meter todos los de la sesión, weón Ahora vas a tener que cerrar la sesión Ya lo vas a sacar, weón Hagámona... Voy a... Voy a hacer otra Ya, dale ¿Vas a hacer otra sesión? Sí Ya... Les va a salir a todos los culiados que ustedes hacen en la misión y se la han detectado Edgar, mira este auto ¿Y quién será? ¿Tuyo? No sé... ¿Es que no me deja tranquilo ese weón? ¿Le gusta, weón? Súbete, súbete, súbete Mira, está acá, weón ¡SUSCRIPTA! ¿Le gusta acaso al maricón culiado? Pero no me toquís la trula, weón Jajajaja ¡Samos culiados! Hoy está acá en el otro No vas a hacer de amigos privados y así no entra nadie No estoy tirando wea Que huevo su Te lo cerraron Ah me lo cerraron Por pesado culiao Que paso que paso Ya entreno Pues de perra wea Que es el E.T. Es el E.T. Que es esa wea de boom Boom es un replay automático El chat tiene que ponerse todo de acuerdo Que hay que pasar algo estretenido No si esta bien Han hecho cosas de ser Todos poniendo boom todo el puto raro De momento no Se han portado bien Estaban hablando antes de E.T. Si que es E.T. El marcianito Me suena que quizas sea El evento como de Extraterrestres que tiene el este Pero no era con una Creo que era una probabilidad rara Al hacer no se cuantas misiones de De trafico de armas Algo asi No entendi nada No entendi nada Ah si hay una misión de Si yo esta adentro Lo invito desde aca Si Bobby Espera adentro Como ve a la gente Esta un topo Un topo En un depa Esta bonito el depa Oye si Me habia dicho por interno Que la niña que se ganó el arcade Esta de cumpleaños En la Jinx Asi que Niña Jinx Feliz cumpleaños La tia Jinx Como se llama? Vanet.Potato ¿Van a darle su regalo? Si Toda no le llegan al arcade Asi que Mínimo que le mande un saludo Es que no No se Nadie lo mando parece La wea que iba botalla en el teatro No, si lo habian mandado Se mando al tiro No se creo que esta botalla la wea No, si lo mandaron Se fue invitado Ves Si 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 Fue invitado Verdad? Si Me emocioné un poco Perdona Ya la tica al tiro con nosotros que hay que hacer me pueden explicar un poco de que se trata oye gracias a los top cheers del día de hoy al drink 28 y al N31L repufo destruye los camiones de cemento yo me falta uno hay que destruir los camiones de cemento yo tengo que salir del depo entonces yo estoy en el departamento no acepto si la acepte me dejo ahi a lo mejor es porque esta adentro del departamento el dock tiene el auto uno no mas te lo robaste ya ven a pillarnos el dock esta mas cerca que nosotros yo que paso porque hice una pausa el dock esta mas cerca que nosotros como le saco la pausa mira mira a ver tengo 12 balas hueon sabe que en estos momentos en camino a la misión nosotros deberiamos hacer conversaciones de hombre conversacion de hombre conversacion de hombre es hablar de auto casi todos hablan de auto el otro dia va a ser peor le saque 80 tiene cualquier turbo no cacho nada de auto tampoco me interesa puta que ni poco hombre sos poco macho a ver hablemos de vagina como le gustan las vaginas con turbo vaginas diesel una que no ha hecho un혁 con frenos abs hay unas vaginas eléctricas hay unas vaginas eléctricas son medio hibridas eso es lo peor que estaban haciendo ahi el amor puta no nos resulta dar weas de hombre somos pocos hombres O sea, somos pocos hombres para hablar Para conversar ¿Pero qué es ser poco hombre? Para mí un poco hombre es un maricón que le pega a la mujer Que le pega a su mujer o la disminuye psicológicamente Para mí eso es un poco hombre ¿Pero un poco hombre? ¿En qué poco hombre nos catalogamos? No, 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 no ¿Y si uno disminuye psicológicamente pero un hombre es muy hombre? Es muy hombre Yo soy muy hombre Demasiado hombre Me insta mataron No, pero por ejemplo, hablando en serio Del tema del sexismo y eso Y del misoginismo y todo Una persona El algarismo El algarismo, por ejemplo Una persona que trata mal a su pareja Ya sea hombre o mujer o viceversa, como sea Es súper idiota No debería por qué tener pareja No, pues una persona que está mal Debería tratar de ir a un psicólogo Un psicólogo tal vez no puede ayudar Un problema que es un poco más allá de De algo simple Un comportamiento, algo así Algo más profundo De repente esas personas vienen con problemas de arte Por defecto Hay que formatearlo Con problemas de infancia No sé si ustedes se han puesto a pensar O en el que yo de repente me pongo a ver Como documentales de asesinos en serie Y la mayor La mayoría de los asesinos en serie Son así O tienen problemas Porque tuvieron una infancia culida de mierda Pero eso no lo El hombre busca dominar Y la mujer ser dominada ¿Esto se renuncia a la naturaleza del hombre? No, no lo valida No, no lo justifica Pero yo encuentro que El hecho de que tú Maltrates a un cabrón chico Lo dañáis de por vida De por vida El weón quedan Con problemas de por vida O sea los locos pueden hacer el intento Pero igual siguen dañados por dentro Si es una wea que Va así y es así Yo me refiero a que si un weón Que fue normal toda su vida Y un culiba viega Y lo trata mal El weón ya es grande Pero un cabrón chico Que no tiene como defenderse Queda con esos traumas Para toda la vida Y al final es por eso También si tú Las personas que maltratan a otras También tienen problemas Por lo mismo Tienen problemas de cabrón chico No, no, no Como el doc Y eso pasa porque otras personas También lo dañaron ¡Oh! ¡Concha tu madre! Bueno ¿Qué pasó? Estamos muy concentrados ¿Qué pasó? No, pero ¿qué no explotó? ¿Qué fue eso? Ah, quedo yo nomás Fue el doc y en todo lo que te mataron Le tiraron un pedo en la cara y murió Vos estás culiado, weón Voy a sacar dos loquitas Aquí quiero la repetición, ¿quién nos mató? En el 9-20 ¿Quién nos mató, weón? Me dejé el auto y exploté ¡Juía! Ya déjole Reset ¿No podemos reiniciarlo? Reset Aquí está, weón Repetí Ah, ¿a dónde sale a repetir? Dale, dale, tú Oh, no me pegué No, voy a morir Dale, dale, tú Dale, dale, dale Y se quedó solito ahí como medio triste Así como ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué? ¿Sabes qué? Me sirven esos replays instantáneos ¿Qué pasó? No, y este weón ¿Quién es este weón? El Toffle No sé ni el 22 No hay ni arma, el culo Es que carrearlo Yo carreo a dos personas máximo Es 27 y yo soy 22 A un 7 A un 7 ¿Qué? ¡Mi zorraio, weón! Ya vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no se dañi cuenta Y me hace dañi, weón Mi te está traumando el vestido Es otro, weón No voy a hablar de serio No voy a hablar de serio No, si no tiré ninguna hace 4 si viniera manejando Ni siquiera nos destruyó todo Yo, yo no hice nada Ya, compadre con estas 12 balas Estamos al lado de ellos ahora Tengo 12 balas Si me regalan balas Tienen que ir para te me voy a afundir Porque están disparando Oh, lo mate Lo mate, lo mate Le pinte la patita Y lo mate Si me voy a poner a pipiar weones yo creo No, hay que empezar así Te acercáis un poco y empiezan todos de golpe Hay que matarlos de poquito a poquito Bien, bien, bien Ojalá no me ponga en medio de la calle Mate como 3 weoncitos yo de momento Oh, me mató Un poco de hambre El coche de tu mare weoncitos No se tienen a los churros Si tenemos que limpiar no es con pipita En eso estoy, en eso estoy Pipi and in Dos tenis pipa Porque yo tengo fuego Oh, pues te iba a matar a ese weoncitos Puta no me escucho Al dos culiao ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Nada Es que no te había escuchado Te ignoro Creo que están todos muertos Que me centro No, no, hay más Hay más Si, hay dos más Ahí Aparete, pues maricón Bueno, para la tula, eh Ahí está, ahí está Homofóbico, concha de tu mare Carga la gente homofóbico Ven, ven, ven Asoma el cráneo Bueno, no te he dado granada Porque me ha llegado una locura Me siento como en Puggy ahora, weon ¿Dónde están los weoncitos loquitos de disparar? Por todos lados El doc, el doc, aquí el doc Casi te mato, dos Oh, uh Ya me la juego Que no ve a nadie Hay uno por acá Por acá hay uno Oh, la trae está viendo irreversible, weon Es bueno irreversible, weon Y... Y sigo pasando el caso culiao De un conchitumar, hijo de la perra Que trataba mal a la mina Y... Y la mina, puta Igual tenía sus problemas Y... Y... Y siempre el weon la trataba mal La miraba el negro Chucha, morí Que... Te hacía el conchitumar Y como que... Y la trataba como el pico Sí, por qué, weon No sé, weon No es la idea tampoco No, weon Son esos culiados que... Hay una personalidad de hombre Que necesita... Demasiado cariño y amor Porque... Porque se creen poderosos Y... Es una mierda Oh, uh... Alas... Eso es como uno No sé, yo por lo que... Yo nunca he tratado mal a mis parejas Jamás No, yo no trato mal En la cama es otra cosa, pero... Ya... Ay, culiado, dios Oh, es una alguía loca ¿Qué? De la puta Se van a mandar por oleando, weon Cuidado, gota Se van a andar tratando como el pico Y me cargan esas pelejas Pulas toxicas, joven Que andan peleando todo el día Sí, pa' qué, weon Sí, weon Qué weon Qué weon es esto, bupida, weon O sea, uno a lo largo de su vida Ya no Uno a lo largo de su vida Pasa por todas esas relaciones Y uno ya... Ya no... Vamos pa' qué, weon Vamos a matar los otros weones, weon No sé quién hay Estoy, estoy tratando Me voy a matar que estaba lejos Bueno, está, está... ¿Dónde está el camión? ¿Lo rompieron? ¿En un camión de semen? Yo rompí los dos camiones de semen Ah, y aquí está roto Tiene razón Ah, ya nosotros están en otro lado Ya queríamos movernos a los otros, ¿no? Yo, hermano, aquí va, 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 reando Así como un guerrillo Ay, me mató, va a aparecer uno de la nada De la FARC Hay uno en los dos Ah, me piquieron Me pegaron medio, ¿qué es eso? Qué weona Conche, tu madre, vida, se agotaron Están tratando de buscar a los culiados ¿Qué falta? Oh, me mató el culiado, ¿cómo? Tiene que petar, weon ¿Qué es lo que nos da acá, weon? ¿Weon? Chico, si ya no hay nada más que hacer ahí Son brigios Me chocó un auto y me mató, weon Estaba matando Quería matar a todos los loquitos Pero parece que no es necesario No, 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 no No, tenéis que ir a buscar los camiones ¿Está ahí en ese auto tú? ¡Me tiro, weon, agárreme! Ah Cállido, sí, colado Nos van a grigir, weon Sí, se va a morir Vamos, nos vamos Vamos a tomar uno M y M ¿Para que sos culiado? No, no, voy a comer Yo estoy para la caga ¿Tení C4? Sí, sí, tengo Bueno Ya, hoy la cosa que En ese capítulo irreversible Se ponen el culiado Hicieron una ley Para la violencia en el pololeo La violencia en el pololeo Igual tiene sentido Te ponía a pensar Y es con el convivencia De todas maneras Sí, sí, igual se da galeta a uno Aunque sea un pololeo Y todo, weon Se da Y no sé, también las mujeres También las minas Y los weones que les gusta Se dejan, pues No sé, weon Por debilidad misma también Es que como que Los weones que son cuáticos Siempre buscan a weones A weones sumisas O al revés, pues Con problemas ¿Cachai? Entonces como que Es como una personalidad culiada Media psicópata, weon Sí, porque se fijan En esos aspectos culiados Que no Para uno que es como Común Culeados que al final Como que intentan hacerse Los santos, weon Y después cuando ya está Engancho para la mina Salen con su Repertorio de Del celópata Del conchico mare violento ¿Posesivo? El posesivo Al final el pololeo, weon A nuestra edad La edad que la gente que nos escucha Es para pasarla a 10, weon Tampoco es para encontrar El amor de su vida Que son todos cabros chingos Weon 18, 21 años, weon ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El camión culiado ¿Qué wea pasó aquí? Mira más adelante ¿También? ¿Qué wea? ¿Qué está pasando acá? ¿Están viviendo camino? Escuché tu mare Eso pasa cuando Me hablo en serio, weon Mira hasta los camiones O los camiones Están en huelga ¿Vos está pasando? Mira Están volando a la escarilla Mira ahí hay otro Hablo más en serio Última y cablo en serio Me empezó a la libertad Mira adelante Mira adelante, weon Son los mapuches Están en los camiones, weon Oh, la weon estúpida ¿Qué? Que son psicólogos No, no es psicólogo, weon Sentió común, hermano Sentió común, weon Sí, esa wea simple Eso es el camionero que le está disparando O está ahí disparando Así que, amigo o amiga Si está escuchándome Y su pololo o su polola Es unos conche tu mare Déjelo nomás Ni siquiera va a ser el último Va a ser el que hay muchos más Sí, va a ser esa personalidad De que, ay, no puedo vivir sin ti Puta... Si, no Si, no te trata mal No podía, obviamente puede vivir sin él O sin ella Cuidado con la barricada Cuidado con la barricada ¿Qué chucha? ¿Por qué? Si esa persona te hace daño Weon, ¿por qué está ahí con ella? Sí, déjelo, weon Mándalo a la chucha Busquense otro ¿Cierto? Hay otro Sí, bueno, ahora en mil años Si son feos Pero van a encontrar a alguien No, si lo es feo Da lo mismo Están chistosos No, no están chistosos Sean ustedes, nomás No vendan la pomada He conocido a mucha gente Que son más feos que la chucha Pero tienen donde la verdad, weon No vendan la pomada No vendan la pomada No vendan la pomada, weon No, no sea de alguien Que no son, weon Sean lo que son Si son pesados, son pesados, weon No va a faltarla Que le guste que usted se ha pesado Lo dice el Jaime Me pongo un pesado Le digo yo, weon Le digo yo, weon Le digo yo, weon O mira, los camiones vienen Terrible bélico Wee De comiendo, weon ¡Nuera el efecto, weon! Aparece el puro Optimus Play Transformandos, weon No sé qué pasó Que están pura Pareciendo camiones Se están chiendo la mierda Se transforma, weon Weon Optimus Play está vivo, weon Mira al frente, siguen Bueno, y dónde están los camiones Que hay que romper, weon Aquí, frente Al frente, te vio No tenía C4, tengo Cagué el auto, weon Ahí dieron uno Explota, ¿no? Bueno Busquen auto Cualquiera, cualquiera Cuidado Concha de tu madre No está peligrosa No, por la cola Y lo mató Lo mató Lo mató Ese weon Lo atropelló ¿Y por qué te bajás del auto? Nico, tenés que agarrar algo y ir a reventar la wea Mientras yo hablo aquí de psicólogo No, no soy psicólogo Sentido común, no más Estamos más grandes, no más Aunque no lo parezca Yo soy feo, pesado Y sin el don de la palabra No, todos tienen una gracia El problema es que descubrir cuál es su gracia Fue feo, pesado Las tiene todas las weas malas Quizás Quizás tiene una inteligencia Que para alguna mujer Va a ser demasiado espectacular Y la va a derretir No sé, tiene que sentirse mal Menor que tres Menor que tres Menor que tres Menor que tres Para todos con problemas sentimentales Que se presenta Psicología con el go... Yo, yo, yo Una wea más mía Que nada Pero yo... Tengo miedo Tengo miedo, wea Tengo miedo, miedo, miedo Tengo miedo Pobre bestia ¿Qué va a pasar? Soy feo, pesado, weonado Fome, cagao Y maraco Y maraco ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sin wea este amigo? Los gays son los que más culean ¿Sí? ¿Te haces pasar por gays Los primeros años? ¿Se hacen harta, amiga? Y listo No, weón Culean los gays Son como conejos, weón Culean con cualquier culeado Con cualquier persona Sí, por galáctica Dijo, dijo, dijo Dijo la resolución completa Esta weón En conclusión Ni importa cómo sea Alguien se le va a enamorar de ti ¿Viste? En algún punto de su vida Así que estén tranquilos Sí, weón No desespere Si es que salen de su casa Sí, weón ¿Vos te crees que va a llegar una persona X A la casa Y va a decir Oye, estoy enamorado de ti ¿No? Sí, weón Pero para eso existe el Facebook Y todas las redes sociales ¿Qué hay, weón? No, la gente ya no usa el Facebook Ya a muchos le ha alivianado la pega Tomo Instagram Igual para eso Tienes que salir de la casa Tienes que armar sus packs Y listo 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 ¿Qué pasó? Oh, se me acabó la pega No, eso Si usted está desesperado por sexo Transformese en un gay Vaya a una disco gay Y se culera a todos los gays que hay allá Lo weón es prestar el hoyo al tiro ¿Qué? Por eso es tan tosida ¿Por qué da eso? ¿Ejemplo, man? ¿Por qué son realidades? No, son realidades Pero no hay que decir Que lo weón es que están de cular Sin cuidarse, man Pero weón es de ellos A Teatay no le gusta esta conversación No, weón es de no más ¿No sabes cómo esos weónes de 15, 14 años Que andan poniendo el pico en todos lados Y después andan ajustando cabros chicos Y después se quedan ahí Exactamente Pueden hacer eso mismo Pueden hacer eso mismo Pero siempre cuidándose Weón es Practifíquense la tula No sé Inventen Algo Si usted mina Compre condones Sería una bolsa de cubos Dios ríe Dios ríe Dios ríe el saco de hueá Que se lo ponga No se lo pone No culea Sacado Hoy hablando del tema Hay una hueá que se llama Anticonceptivo de emergencia Y es cuando ya La cagaste Y tenés que tomar las pastillas El día después Se puede hacer con anticonceptivo Y eso está normado Hay una página donde dice Cómo hacerlo No, pues bestia Viste que gris pollo Usted no El bestia Le pasó El bestia andaba Rebaltiendo Por favor El bestia Dando información falsa ¿Por qué? Si tú tienes sobre 15 años Y tú eres mujer Puedes ir a la farmacia Y decirle Quedo la pastilla El día después Y se la van a vender No vayas a la serie 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 Usted puede ir al consultor Y el servicio de la pastilla El día después Y se la van a dar Gratis Ah, ganaron entonces ¿Vio? No tienen por dónde Ser tan hueones No lo hagas como el bestia No hagas truchita No, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas No, sáquese la vergüenza Si no es el único caso Siempre ir el día de Como veinte culeos Que van a verla Siempre hay alguien que ya lo ha hecho Acostumbrado De los hueones Que van para el pico Si no es que yo quiero una pastilla Si ustedes quieren Se van a reír de ustedes No se van a reír de ustedes Los van a decir Ya, hueón Toma tu hueón Vamos a cuidar tranquilo Yo creo que da menos vergüenza Que pida en el labio Los farmacéuticos ¿Ah? Claro Yo creo que los farmacéuticos Deben pensar así como Puta, el cabrón Se armó de valor Y vino a pedir la pastilla Ese hueón es Dios Ah, claro Yo le regalo otra Por si acaso Si, le regalo otra Y le regalo un par de condones Si es que Le presto a mi hija también ¿Quieres ser mi yerno? Así está el coño Usted es un hombre valiente ¿Y qué va? ¿Y eso? No traigan cabrón chico A este mundo Hueón Si no se han a Si no escucharon A la hueona Que la va a cuidar Con usted Hueón Que sea de cabrón chico Por tener cabrón chico Hueón Es el peor padre de la vida Y no le peguen a los cabrón chico Péguenle de vez en cuando Y peguenle su guate Yo a mi cabrón chico Le voy a pegar guate Esporádicamente Ahí me pegaban cuando chico Y salí contra uno Aquí estoy Youtuber ¿Con qué te pegaban? Te pegaban con la correa A mi nunca A mi me trataban psicológicamente Y físicamente Te pegaban pelotas en los cocos Oye a mi me sacaban la concha de tu madre Pero literalmente me sacaban la concha de tu madre Y psicológicamente Me escondía en el transformador del super ¿Y eso es chico? Me escondía en el transformador del super Esa es un tanto idea de fanta Cabros Este es el momento de confianza Es arriccule hueón La verdad no sé si darles las gracias o así Pero en Discord conocía mi actual andante No sé cómo llamarle Pero eso Discord ayuda bros Los hará menor que tres Los tiros Si yo se lo quiso el nico Lo hizo perfecto ¿Y eso fue todo? Como con siete disparos Y eso es la puta misión Excelente ¿Vasos guiamos como media hora? Excelente Veinte lucas con chico Veinte lucitas No es tanto hueón No es nada Estuvimos una hora haciéndolo Es que no sabíamos Para ahora la vamos a hacer al toque No la hagamos Pero si no se ponían al tiro ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Que todos se murieron al tiro Esos tiros de hueones Ya vamos a hacer una carrera ¿No hay una carrera? Hay una carrera Me dijeron que hay una carrera Oye ¿Por qué nunca hemos saltado En paracaídas hueón? Hay una carrera de autos Con paracaídas Oye Nunca hemos saltado Con este Mira ¿Por qué no son estas hueón? Viste Ves puto chido Ya pues dale A ver qué pasa Vamos a las carreras Ya si esta misión Fue una mierda Está claro Invete Lucas Por dos horas de misión Fue interesante Para escuchar eso al menos ¿Eso qué? Puta perdón Por la jala de moco Un enfermito Doc a ti ¿Cómo te gustan las vaginas? ¿No las conoce? ¿Por qué no me responde? Es que no sé ¿Qué quieres que responda? ¿Cómo te gustan? Doc por favor no le respondas Esa pregunta Este enfermo culiado Que se gane solito Se gane solito el warning ¿Ya? Solito Porque después suma las consecuencias ¿Pero qué warning hueón? Si estoy hablando de hueón normales No estoy mostrando nada explícito O sea no puedo decir vagina ahora Siento que una parte del cuerpo Como la oreja Como el ojo Como el pie ¿Cómo te gustan los pies? Doc Vos tenés ese fetiche Y yo no Te cago Me gustan los pies Con la uña bien larga Y pintar ¿Y si es posible? Con un poco de hongo Lo más hongo Lo más hongo ya posible Sería hermoso ¿Qué color de ojos Te gusta en una mujer? ¿Qué hay que hacer? Saltaron por acá ahí ¿Puedo saltar? Pasó por los puntos de control ¿Por qué me ignora? ¿Puedo girarte y qué? ¿Por qué me ignora? Porque no sé jugar esto Te pregunté ¿Qué color de ojos Te gusta en una mujer? ¿Cómo paso por ahí? No, pasé cagando ¿Cómo paso por ahí? Ah No entiendo Ah Hay que hacer Punto fallado Hay que abrir paracaídas Ah Hay que hacerlo con paracaídas Yo pensé que había que salir cagando Bueno, me salte un punto ¿Me toma este? Ya, sí Por lo menos Qué bacán Nunca habíamos hecho Misiones de paracaídas No ¿Me recuerda al PUBG? Sí Ah, tengo moco Yo soy re bueno Para el paracaídas Casi siempre caigo Donde quiero Párame esto Está buena esta, vea Nunca la había hecho Páame el hocico, weón No, 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 no Oh, caí afuera ¿Quién ganó? ¿Quién ganó a punto? Yo creo que todo, weón Ah Oye, la hice súper rápido, weón ¿A dónde está la hueá? A la gente le interesa saber Cuáles son los gustos del Doc en el chat ¿Por qué será? No sé, pa' qué ¿Dónde está, weón? La gente te quiere conocer, Doc ¿Cómo que me fue la chucha? ¿Qué color de ojos te gusta? Doc ¿Qué color de ajo te gusta? Ah, perdón El Doc no quiere contestar porque le da avergüenza la pregunta ¿Te da avergüenza, Doc? No lo moleste Perdón por avergonzarte ¿De qué color te gusta la pichula, entonces? ¿Color? ¿Por qué color? Responde, po' ¿De ninguno? ¿De ningún color? ¿De qué color tenés la pichula, entonces? Esa pocoche, tú, weón Es desagradable, culiao, weón O sea, es mi pregunta básica Es que mira Si me preguntáis de qué color me gusta la pichula Y me gusta el color que la tengo yo Me pegué el mío con chazo, weón Ay, qué me dio risa 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 En verdad, quiero ver el boom Hola, weón, estúpido No sé por qué me dio tanta risa Estaba hablando de pichula Y de repente Como de reojo mirando al Jaime Iba a terrizle bien el hueón Por la mierda A ver, quiero verlo, weón Qué me dio risa, weón Estaba hablando de pichula Y de repente Vamos a seguir jugando de esta Qué me dio risa Juegamos otra vez No sé Proba otra Esta dice, juégatela Esa Yo estaba diciendo Que si me hacen elegir Qué color de pichula me gusta Me gustaría Yo elegiría mi color de pichula Porque la veo todos los días Y me agrada Pongo Simpatizáis ya con ese color Simpatizo con ese color Así como café caca ¿Cachai? Ese es mi color de pichula Caca Con la cabeza mora Como una cereza El amor es un instinto La mujer busca genes Que mejoren la descendencia Esto funciona Gracias a la voluntad de vivir Promulgar la miseria Es el único relato Del ser humano Doc, dame tu Instagram Doc, dame tu Instagram El Doc sube puras fotos Calentonas a Instagram Yo sigo al Doc en Instagram Así que si me siguen a mí Ven los seguidores ¿No te he seguido? No Que soy No Doc, perdón Es un mal ser humano Este tipo Perdón, Doc ¿Le voy a mandar un mensaje? ¿Le puso una pregunta? 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 ¿De qué tú puedas decir De que tu pichula te agrada Te hace gay? Depende ¿De qué depende? ¿Te la agarras? ¿De qué forma te agrada? Cada vez que digo Me agrada mi pichula Y me la agarro Te ríes fuerte Ay, gay esa hueá Pero, ¿es o no gay? No, dice que no La mitad dice que sí La otra mitad dice que no Te apuesto que la mitad dice que sí Es mujer Porque nunca ha tenido pichula No te lo tiene ni idea La pura hueá Pulsa F para soltar el paracaídas Ahora No voy a perder ni un punto Voy cayendo Ahí estoy Voy listo Sí, no, sí Es mezclado, ¿eh? Oh, oh Oh, oh Oh, no, no Uy, voy a perder este Voy a pasar cagando No, no, sí La agarro, la agarro, la agarro La agarro Puedo poner gente pegándose contra la lámpara Conchetumar Ahí está, ahí está Ahí lo tomé La agarro La agarro La agarro La agarro La agarro Ay, no lo tomé Baja, Nicolás No, no he tomado nada Lo peor es que tomé algo Si no llega ya al punto del final Oye, por el rojo No hay que pasar No, es que es rojo Todo el rojo negativo Rojo no, malo, muerte No, o sea, hay que tomarlo igual Puta, yo no lo tomé Me cagaste ¿Para qué nos mentí a todos nosotros? Pregunté, güey No afirmé nada Ahí está abajo Ah, está ahí abajo la güeya Pues primero, mentira Perfilate Ejo, pajo, nomás Oh, no, no me lo tomé Si te besas el pico, obvio que sí Mira, no alcanzo a besarme el pico Si pudiera Tampoco lo haría Yo creo que sí lo haría Yo creo que sí, igual Nicolás lo hace No, no lo hago Pero me gusta Mi pene Me agrada ¿Qué puedo decir Al respecto? No lo chuparía, ¿no? Pero me agrada Ah, ya sé cómo es, por mano Qué güey, eh Me transformaba el medio más puntos No, no No ¿Me morí? Tenís que soltar el paracaídas, pues Lo soltáis Y te lo soltáis Ah, no Me morí Murió Cayó un culiado muerto ahí, güeyon Yo me morí al final Y me descontó punto No hice nada ¿Quién ganó? ¿Cómo hay que caer? Caer normal No sé para qué tenía la opción de soltar el paracaídas Yo vi un güey que cayó así del cielo Si se hizo pico contra la Contra el cemento, güey Cemento Se cayó También murió No me morí para el antipo Cuántos puntos me daba por pasar Creo que mientras más al medio pasáis, más puntos te da Yo tuve 105 puntos Chico Murió también Pero tú no lo haces Güey, estaba con la pata a pegar el piso Chí, güey, yo lo había arrastrando toda la cara en el suelo 115 Por tución 0 Hay obo 115 Hiciste, gané Y yo primero Tres lucas me dieron por hacer esta güey, ¿eh? 150 pesos Y ganó el joal un ¡Hola! ¿Cómo anda gente? Amor y paz, amor y paz Si una mina dice que le agrada su vagina, lo hace Lela Yo diría que no Por eso era la pregunta, a ver qué opinaba la gente Eso es como más bonita ¿La vagina? Hay vagina terrible fea Ah, es que la de tu mamá no cuenta Mira concha de tu mamá Mira concha de tu mamá De gran hijo de la gran perra Bastardo malparido culiado ¿Vamos a una carrera? Vamos a una carrera en modo libre En modo libre Malparido concha de tu mamá Voy a verte la vagina de tu mamá no va a ser bonita Va a estar más abierta Y toda cochina así como ¿Qué? Un quesillo Piensa que saliste vos por ahí Para partir Y que esta viejita ¿Lo estoy imaginando? Si, me lo imaginé asqueroso Que horrible Es bonito ¿Y cómo será el pene de tu papá? ¿Bonito o no? Majestuoso ¿Tenía alguna visión Nico? Voy a buscar Majestuoso ¿Qué no lo hemos hecho? ¿Bicicleta? No we La genética Hay una misión Que es de los autos con paracaídas ¿Le estén querido hacerla? Deja de buscarla Deja de buscarla Me dijeron aquí por el chat Diciendo Auto con paracaídas Guau Um, 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 um Majestuoso Majestuoso Una pichula majestuosa Que auevonao Era GT online Actividades Ya Era partida De carre ¡No, no, no! No quiero rápido Jugar actividad Crear por Rackster ¿Cómo se llaman esas carreras con Con los autitos, con cosas Gente en el chat? ¿Qué alguien me diga? ¿Dice el paracaídas? ¿Cómo así eso, weón? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Alerta de cheer! Me pasaron ya la patita, weón El pene del papá del bestia Le llega hasta el suelo Ya que como es un enanoso pico Se arrastra por el piso de gotemilio Paracaidismo acrobático Es que ya no les creo nada a esta gente Y eso creo... Me suena como si lo hubiera visto antes Me dijeron que estaban en modo adversario Las zonas de salto, ¿será esto? Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ah? ¿No? ¿Qué? No ¿Te puedo hacer una pregunta o no? Ya, ¿qué? ¿Qué? Si tú fueras en mina, prestaría el chico ¿El chico? Un saludo a la vagina de mi mamá Buenas noches Fue en mina, etéreo, 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 etéreo y te pide el chico Yo supongo que sí Soy maracón ¿Por qué maraco? Soy un maraco ¿Pero por qué maraco? Si yo pido el chico, me gustaría que me dijeran que sí Pero vos lo estoy prestando en esa circunstancia Pero es que las minas como que lo disfrutan más Bueno, no sé qué clase ¿O no? Sí Es que depende, sí, sí, igual puede ser ¿Viste? Si me pongo en el caso de que soy una mina Igual presta el chico Ahora si soy un hombre, ni cagando presta el chico De nuevo, de nuevo dirás ¿Au qué? No, no, no ¿Qué es esto? Marcando territorio ¿Y esto es que hay que tratar? Oh, y este auto, yo lo quiero Oye, aquí hay un modo de juego que no había visto Gente ¿Lo jugamos? ¿Vamos probarlo? Invítate Pura, ¿por qué? Ahí no me gustaría por el chico ¿Por qué, Doc? Sinceramente no sé ¿Qué te pasó? ¿No te cuento lo que acabáis de hacer hoy? No había razón Arrepiéntete Ahora sí Arrepiéntete Me arrepiento ¿A dónde están? ¿Por qué siempre salen juntos y yo no...? Tío Nicolás, le agradezco que sea tan lindo y hermoso Todas las noches me toco mi cuerpecito original Mientras veo sus fotos Muchísimas gracias por estar todas las noches conmigo Menor que tres Audito al mapachet que se anda pelando contigo de hace rato ¿Qué me salí? ¿Qué está hablando? Carpal, deja la droga Fronzo... ¿Qué me lo dice, conchetobare? Deja la droga, güey Fronzo, le mando un mensaje al mapache Que no lo sigas jodeando, por favor Catequeto, mierda Que se jodean brígido, güey Puta el doc, está cagando Amor, furt... Yo... Puta no lo veo, güey El mapachete es el amigo que se subió al escenario en el eventito, por si acaso Ah, te perdono, Doc Estás perdonado Ya Gracias Gracias, Fronzo, por tu cheer Voy a aprovechar de saludar a gente Hoy los invité hace rato, ah Ojalá me pesquen la hueva, polio Serialito Eh, recién me llegó, bonito Ah, el saludo al Fronzo Ah, gracias a Weekend Que pasó al top 1 del día de hoy Al top 1 Con el señor Repufo Muchas gracias Gracias por los tops De Gigen Drake28 Saludos a nuestro nuevo sub Al RedSub Chacarero con Mayo por tres meses Al Giova, recién suscrito Apple Headshot Face Por seis meses Suscriptor nivel 3 Un besito a ti En tu viejo poroto Cabros, estudiando con ustedes de fondo Me he sacado puras buenas notas Gracias, viste, se sabe Somos buen Somos buenas weas para el estudio Nosotros HK el Mono Muchas gracias por tu cheer, hermano Al Weekend One También Eh, Barba Barba Anal Del Edgar Gracias por su ticito Barba Anal Barba Anal ¿Qué? Barba Anal ¿Qué? Voy a seguir saludando, gente A esto es por equipo No, es que cada uno tiene un equipo No, pues yo estoy con el Edgar Pues tú estás solo ¿En serio? Y el Jaime está con el otro Ah, la idea es que sean par Ya no importa el juego Igual que haya uno extra Va, papá eres Que no sé de qué trata el juego Es marcar con el auto Deja como un rastro Un rastro para marcar territorio Es que no sé con qué asemejarlo Eh... Edgar con Cacto, ¿verdad? Poco bonito, pú, weón No sé si se acuerdan en Highpix En un juego que era con la asada Que tenéis que marcar el suelo Ah, como la wea de tron Bueno, estoy solo Me falta alguien, pú, weón Dos tienen equipo menos yo Yo tengo al Doc Como un principiante en el juego Que el Edgar tiene al bestia Y yo estoy solo Que es como que estuviera solo No sé si le vais a sumar O restar a la wea de día Tío Doc te dejaría el ano completamente seco Besitos para ti, mi amor Ah, se pusieron picadas, loco ¿Y cómo se activa el otro con teclado? Perdón No, 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 yo Perdón Cuatro Se marca solo Vai pasando y se marca Vai pasando y se marca ¿Cómo tiran poder, eh? Pero ¿por qué me chocaí, muero? No, te tiré un misil Concha de tu mare, weón A ver, ¿por qué explote? Oh No, 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 no Ah, pulsa E Es con la E Es con la E tiráis los misiles, eh No, qué paja, weón Edgar, lo siento, perdóname Toma Doc Toc, tu cara perra Pero estamos, ¿por qué me estáis matando? Porque tengo, soy uno, soy uno Tengo que matar a la gente para avanzar No Tengo que hacer algo con estos misiles que Dios me está dando, ¿cachai? Con qué dispara ahí Con la E Cuatro naranjas reiniciado ¿Y por qué el naranja, weón? Estoy tocando la bocina con la E, weón No, pero cuando te caes Tienes que tener un misil Ah, tienes que comerte un misil Tienes que tener un misil En todo caso, weón Sí Pero, sapoconche, tu madre ¡Buena aparatura! ¡Sapoconche! Es como Splatoon Pero en versión GTA Creo que cuando acumuláis esta cantidad de cuestión Sí, te marca como un punto Sí, te marca como un punto Sí El, elgar, vamos, vamos Vamos, el silencio Elgar, sigue así, elgar El Nico quiere puntos Tienes puntos Oh, sapoconche, tu madre ¿Te llegan? Te salvaste Bastardillo ¿Por qué me quieren matar? Estoy uno, déjenme ¿Por qué me quieren matar? Déjenme Mira, notaron estos sapos culiados ¿Pero cómo me alcanzo y teníamos más puntos nosotros con el dog? Ni idea ¿Qué van a tener ustedes? Parece que yo le... ¿Qué color le disto, Jaime? Mira, doc Rosado Ah, es que yo estoy borrando los rosados No es por qué longuerte ir allá Porque le digo que está con ventaja Voy a cambiarme a los rosados O sea, nada Me caí, que soy agüedonado Por la tonche de tu mare, güey Sí, soy el Ray Harden Ay, no, me caí Oh, me caí Yo quería ser una malda Oh, Dios No es culo, jo la perra Puta, no puedo matar sin morir, yo también Es una técnica oculta de hace milenaria ¡Quieto, doc! Millones de años Yo me encargo este cuadro In your face, madafaka ¿Gané algo? Perdí Al toque, perdí de una, güey Oye, juego culeado malo, güey No es malo Está bueno, está bueno, ganamos esto Estaba solo, era injusto Está bueno, güey Pero mira, maté seis loquitos ¿Qué pasa? En un juego donde nadie se estaba matando, güey Lo único que estaba matando Estaba solo, tenía que hacer algo, ¿cachai? Nah, personal Salud a la barba anal del Edgar Al JX2BX2 Recién suscrito Chocapix Chocapix Saborcaca ¿No es por otra, güey? Es que es por Ronda Es por Ronda Sarfer El Mowen Nope Cookix 14.4 meses Yo todo este sector, ¿ya? Tú andas a matar Pico anal, teta, vagina Muchas gracias por tu sub Oye, los nombrecitos Por la mierda Suscriptor Yo solo quiero mori y paz Y los naranjos me están borrando las güeyas ¿Por qué? Dos conchetumare, güey Mira, me han borrado todas las güeyas los culiados ¿Quién lo diría, eh? Alerta de cheer Sal de mis territorios, po' malicón culiao Ese juego es una clara copia de Overwatch Claramente una copia Ah, no No Ah, después de un cierto rato Ahí te subes El que tiene más ganas Me hiciste perder, güey ¿En serio te hice perder? De nada No Maricón Chupa al Edgar Mira Uh, se salvaron pedazos de lacros Me está despintando todo lo que pinto Pintame, pintame la pichula, maricón No, pero déjame en paz ¿Pero qué, güey? ¿Cuál es el afán, güey? Suscriptor Puta, ahora no gané ni cagando Me despintaron todos los maricones Bueno, iba de los primeros, güey Uh, cancha de tu madre No Al fin El Nico quiere ganar una Ah Ah Sapo concha de tu madre Jeje Jeje ¿Quién quiere que le pinte esas cosas? No tenía munición Fijal de al Jaime Fijal de al Jaime Alheimers Alheimers Alzheimers Uh ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? Por coche de tu madre, maricón Puede ser Por coche de tu madre No hizo nada malo Puta, me están despintando mis güeyas ¿Quién es el maricón? Puta la güeya Puta la güeya Dejen de despintarme mis güeyas Mierda Puta la güeya ¿Qué pasa? Pumas Por la chucha, güey Jajajajaja Jajaja Ejert Lo vamos a lograr Ejert Ejert Lo vamos a lograr, Ejert Traga nada, güey El Sturlusiónador El Sturlusión El Sturlusión por nada Puta la güeya Va a pintarle las güeyas al Nico ¿Son buenos los culiés? Keen el Nico Cállate, güa Uante te entres el Nico Culeano está borrando los rosados Así es, Nico Chóbalos aquí Uy, lo siento Hay alguien que me está borrando mis cositas, weón Doc está contiendo Tranquila, Doc, weón Hiciste lo mejor que fuiste Lo siento Suéltame, mierda Gané algo Gané una, por lo menos No, perdedor Absoluto Alamos Juego de culeano, mierda, weón Perdedor absoluto Tivo sin entender Cómo realmente ganan puntos, pero ¿Cómo? Ganáis puntos por pintar Dependiendo de la cantidad de cuadrados pintados que tengáis Buena Esto es que quiero revancha No, no la escucho Es que no Es que falta uno aparte O sea, si hubiera jugado con alguien Le saco la chucha Malditos malparidos culeanos Pero como estoy solo ¿Qué ché? No me digan loser Fue un ganador moralmente hablando No te más saludos Al Chocapisa por caca Al Surfer El Mowen Nope Al Pico anal de Bajina Por dos meses AC 31 14 80 Martins Por cinco meses Muchas gracias Hay más mapas Este Sí, pero es que va a ser igual de chacha Nadie Porque falta uno Me falta uno Porque estoy súper solito y triste Pero no llorís por Nicolás Voy a llorar un rato ya Saludos a Daco Tego 21 Por cinco meses Al Chuli 6 95 Por cinco meses Al Ain 24 15 9 Recién suscrito Debian Jesuit Por tres meses Al Debian Muchas gracias hermano Al Sade También Por siete meses Que viene ya Con nosotros Un saludo para los caros discos Deberías decir ocho Pero son detalles Igual Los quiero que tengan un buen viaje Muchas gracias Me voy luego Bajapam Luego, luego Danida XX Tapioca 12 3 4 Hedy XDD Puma 21 12 Por siete meses Al Hedy XDD Por tres Muchas gracias Feminista Culiac Chupalatula Recién suscrito Muchas gracias Saiter CL Suscriptor Niel 12 Un besito para ti Por cinco meses Aguanta hijo la perra La Madison Ivy Es la mejor La Madison Ivy Está bien Pero a mí me gustaba La La Remy NSH Pro Por cinco meses Cinco meses Muchas gracias Mis niños Muchas gracias a usted Por los cinco meses Ya vamos a ver Si tengo las otras carreras Culiasas De las paracaídas Y wea Creadas por Rockstar Ya me dijeron Que estaban en Adversario Uh Encontré una cosita Vendetta No estoy Ya lo hicimos Vendetta vehicular ¿O no? ¡Eh! ¿Qué wea? Este ¿Qué pasó? Vendetta vehicular Es una mezcla De autos Con Con motos De tron Así de bueno ¿No es serio? Dale No lo sé Lo voy a ver Espérate Quiero ver Lo del paracaídas Primero Suscriptor ¿Cuál es la del paracaídas? Zona Bronca ¿A dónde haces bronca? A ver Hola No, eso no Cambiando bandos Carreritas Tengo las mini Carreritas Podrían jugarla con el Doc Ya po Es de Ah, son de a cuatro No se puede Hasta la muerte Deja de buscar Esta no es la No está la wea De los paracaídas Gente ¿Para qué me mienten? Acelerón Ores, ¿cómo se llama tu conejo? ¿Es conejo o coneja? Coneja Qué tierna ¿Cuántos años tiene? La coneja ¿Qué? Lo único que subo es el Instagram ¿Cuántos años? ¿Dos? ¿Qué hagan? ¿La hace cariño, no? ¿O es pesada? No, no es pesada El Doc la hace cariño Yo tenía un conejo negro Y la terrible pesada ¿Qué come conejo? Come conejo, sí No le hablí mucho Yo tenía una coneja Es más pesada que la chucha ¿Se sabe qué come conejo, Jaime? Así que la coneja del Doc Es suavecita ¿Pero viste quién va a caer en Instagram, Doc? ¿Doc? Sí Ese perro blanco ¿Ese perro blanco? ¿Dónde? Bronca, bronca ¿Perro? Este Sí Ahí voy a mirar No me acuerdo cuál Dice lluvia Perros No meadelamente Sí No voy No me acuerdo Vamos a ver Ok, díológica Vamos a ver a ver al Doc, puede meterse en mi Instagram y va a llegar al Doc. Que sube... Conejas. Invitados. A ver, a ver, deja si es cierto. No me ha llegado nada. Le estaba dando la Coneja Doc. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Es de mi hermanita, pero se llama Choli. ¿Choli? ¿Choli? ¿Choro? A los CH. De Choro. De Choro. ¿De Choro? La Coneja Choli, la Coneja Choli. ¿Tu Coneja es pelado o pelúa? ¿Por qué? No, pelada, no. Negras. Un conejo negro. Tiene la Coneja negra. Y bien pelúa. Y bien pelúa. Y bien pelua, negra y pelúa. Mira, somos tibitos y chupitos. ¿Por qué otra vez juntos? Ni idea, yo no escojo el tipo. ¿Quieres conmigo? Oye, ¿por qué te estás golpado? ¿Quién? Yo, mi skin está como... muy pelpido así. La cara del Doc, güey, es como un chino enojado, míralo. Y el Edgar se... ¿Quién se fue en nuestro equipo? El Nika se fue arronado. El Nika se fue arronado. El Nika se fue en el cambio de equipo. El Edgar, tú está feo tu modo, güey. Esto no es muy bueno. Tú soy mejor. Está hecho aquí, no sé qué me pasó. Está feo, Edgar. ¿Por qué abriste el Nika zumbi lid? Es la barba. Es la barba. ¿Por qué abriste el zumbi lid, Jaime? ¿Cómo? ¿Por qué abriste el zumbi lid? ¡Nunca lo cerré, güeyón! Tengo el Minecraft abierto, ma, encima. Estoy en el lobby. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Ahí estoy. Con el espacio. Una vez que saltáis. ¡Ah, morí! ¡Ah! Morí al toque, concho. Puta, no llegué, cabrón. Lo sé. ¿Cómo bajo? Ah, tengo que, tengo que dejarlo, tengo que desapretarlo, ¿no? ¡No! ¡Va a pasar cagando, conche, tu mare! Cero punto. Cero punto. Es que lo que más está, es difícil. Sí, al centro. Sí, apretáis el espacio para abrir el para caer y después espacio nuevo para soltar el auto y caer, ¿cacháis? Con el retroceso. Llegué. ¿Y cuántos puntos sacaste? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cuántos puntos sacaste? Ninguno. ¡Y dos puntos sacaron los culeados! Dos puntos. Yo saqué dos que llegué al punto negro. Vamos, equipo. Ya, Edgar, vamos. ¿Y eso lo para adelante o tenéis que maniobrar en el aire? ¿Cómo para adelante? ¿Para izquierda y derecha? Es gol para caerás, creo. O sea, creo. Creo que con el S va más lento. Está haciendo retroceso. Aquí lo hago. Después tengo que chuntarle nomás. ¿Puedo posicionar o no? Creo que no, güey. Va ahí a una velocidad. Siempre, siempre igual. Voy a pasar cagando para abajo. ¿Por qué no la chunte? Lo saqué antes. Ahora. Listo. ¿Quién caí? Ya sumé, ya sumé. ¡Ahí va de nuevo! Me cayó la vuelta para esa, güeya, ¿o no? Parece que no. No, ya voy a esperarle a Edgar que lo haga mejor. ¿Pero ya llegó el Edgar? El Edgar ya lo hizo. Ya estoy acá, güey. ¡Uh! El Edgar sacó cuatro puntos, güeyón. El Edgar me carrea, güey. El Edgar tiró los cuatro puntos solo, güeyón. Cayó casi en medio, güey. Entonces, bueno, el Edgar, güey. El Edgar es una máquina de Edgar. El Edgar es una máquina de Edgar. No te creo, ¿eh? Inténtalo, perra. ¿Tacarás el paracaídas, Edgar? No. Cuando voy como en la mitad del viaje. Es que sé que como que, mira, como que bajo. Como que bajo, güey. Manténlo así violita nomás. No, güey. Plotón, mira. No llego. Ya. Y... ¡Ahora! ¡Cuatro! Puta la, güeya. Perdí. Sacamos ocho, güey. ¿Pero qué? Ah, si pasáis de largo. Ah. No te cuento. No, sí cuento, mira. No te cuento. Salen cuatro puntos para el Edgar. ¿O no? ¡No! ¡No! ¿Decimos? No, son los cuatro que llevaste antes. Ah, sí, tenés razón. Espérate, nos sumó dos, entonces. Es donde para el auto, entonces. Es donde para el auto, sí. No es donde caí. Es donde para la, güey. Ya, ya entendí. No sumó dos a nosotros, pues. Jaime. Entiendo, entiendo. Edgar, ¿estás jugando con teclado? Sí. Uh, le pegué a alguien. No, se me... No, cagué, güey. Por pegarle a este bonde al frente, güey. Me fui para abajo del edificio, conchetumare. Ah, exploté. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. ¿Me chocaste tú? ¿Me chocaste tú? ¿Qué fue el que pegó el salto en la mitad de la rampa? La roliga, güey. Oh, va a ser. ¿Quién pegó el salto en la mitad de la rampa? La rampa, güey. Lo empujó el bestia. Uuuu. Lo empujó el bestia. Qué significa el circo. Nos sacaban la chugucha, Nicolás, por la cresta, güey. Por tu manquismo. Güey, fuiste una actitud. Tú saltaste en la mitad de la, güey, y me pegaste. No, güey, no. Va a pegar que salte, salte, después salte yo. Pegaste un salto en la mitad, güey. No estaba, güey. No estaba, güey. No fue culpa mía esa, güey. Te terminé pegando por lo mismo. Ahora. Uh, fue bien, sí. Ya, eh. Me voy a lanzar, me voy a lanzar desde... No. ¡Aquí! ¡Me la juego! Tres puntos. No llegué, eh, concha de tu madre. No llegué, pum. Ey, cara, es un perdedor. Lo abrí muy tarde, güey. ¿Y el bestia dónde viene? No, a la mierda. ¿Qué cambia? Ah, justo. ¡No! Cuatro puntos. ¡Casi los cinco, güey! Te dio cuatro, te dio cuatro, güey. No, vamos a perdir. La primera ronda, no más, pum. La segunda, la le sacaron la yeyana. Pedímosle, sí. Otra ronda, no más, porque... El bestia no cachan. Oye, ganamos caleta y plata. Oye, conviene, güey. Conviene, güey. Mejor que hacer trabajos de una hora rompiendo camiones, güey. Sí. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, a ver qué dice. ¿Cómo está el chat? ¿Cómo está mi gente en el chat? Están traficando el Instagram del Doc. Doc, si querís podís dar tu Instagram en vivo. No hay problema. Edgar, vamos, Edgar. No somos muy interesantes, así que... Te puedo servir de mucho. Edgar, vamos, Edgar. Edgar. Te la ha ganado. ¿Pérate, cuántos güeyes hay acá? ¿Somos dos? Alguien se salió. El Jaime. El Jaime. ¿Se cayó? Se cayó, parece. Ya, Doc, güey. Somos tú y yo. Una pelea justa, punto y dos. Chucha, muy alto, güey. Vamos bajando. A ver. Hay que hacer un cálculo preciso aquí. No. Tres puntos. Tres puntos. Ah, aquí quedó en el cinco, güeyo. Edgar culiao. Cinco, güeyo. Dios. Mira el conchetumbre. Pero ahí, ¿veis la maestría o no? Te lo dije. No te creo, la chateaste, maldito malparido, güeyo. La hice. No, esa güeya no puede ser. No, esa güeya no puede ser. Cuidado, no. Yo que muerda el boom. No puede haber hecho cinco. Vídeo nunca pasó, Edgar. No hay boom, no hay nada. Así que GG. Muy tarde va el boom, cabro. Ya GG. ¡Para, para! Auto conchetumare. ¿Quién entré? Oh, qué chantado en el suelo, güey. ¡Para de sumar uno, por favor! ¡No me estás ayudando, güeyo! Yo ayudaría, ¿cierto? Posiblemente. El Edgar sacó cinco, güey. ¿Para que veáis? ¿Para que veáis? ¡Talín! ¡Cayó en la mitad, güeya! ¡El culiao! ¡Oh, que se guano! ¡Salta el tiro! ¿Qué te pasó, Doc? Me chocaste y me... Me tiraste al suelo. ¡Me perdonas! Perdóname. ¡Para! Me pasé cagando al uno. No, 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 no. ¡Oh! ¿Pero por qué, güey? Con el control y el shift parece que te mueve bien con el auto, güey. Eso mismo estaba cachando, güey. ¡Vamos, Docu! ¡Vamos, Docu! ¿El control, el shift, izquierdo o derecho da lo mismo? ¿El izquierdo o el derecho? O sea, da lo mismo. Va a ser lo mismo. Ah, sí, el control es para atrás. Y el shift para adelante. ¡Oh! No. Vale. ¡Oh! ¡Me caigo! Puta, uno. ¡Bien, Doc! ¡Bótalo! ¡Sácalo de ahí! ¡Cinco! ¡Empatado! ¡Empatado, bro! ¡El Edgar hizo cinco otra vez, güey! ¡No lo puedo creer! ¡Cinco! ¡Haciendo trampa! ¡Oh, güey! ¡Si hacemos esta, ganamos! ¡Estamos empatados! ¡Sequemos cinco bestias, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Doc! ¡Vamos, Doc! Control, control. Ya. 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 Ahora. ¡Toma, perras! ¡Ay, no! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡No! ¡Empate! ¡Vamos! ¡Me caí! ¡No! ¡Es la última! ¡No vale! ¡Y sacó así! ¡Inculculiado! ¡Y yo tengo también la rueda puesta adentro, güey! ¡Empate! ¡¿Cómo que no?! ¡No! ¡¿Cómo que no, güey?! ¡MVP! ¡Está ahí! ¡MVP! ¡No la tenía adentro, güey! ¡Qué penca, güey! ¡No la tenía adentro! ¡Tenía la rueda adentro! ¡La tenía toda afuera, la güey apenas entró! ¡Sólo la puntita metió el Edgar, culiao! ¡Sólo va la buena vida! 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 ¡Pum! ¡Veamos si metió la rueda o no la metió! ¡Veámonos! ¡Veámonos todos juntos, gente! ¡Pues ya te chocamos, güey! Edgar, ¿no? ¡No seas ordinario! ¡Para con tu gueyazo ese! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y Nico cae! ¡En el 5! ¡Y Edgar! ¡Más encima me empujó! ¡No! ¡Tu rueda no toca! ¡No toca! no toque la rueda uu estos estan buenos uu esta bueno elijamos uno tengo que invitar al Jaime espete mira esto da punto extra cancha el agua enferma ya vamos a este que esta piola le hicieron o se salieron todos que wea no que no que 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 son estos partio no me salio no le salia ahi se estan oliendo te voy a invitar al Jaime espete que esta cargando esta wea esta venido en un lobby privado osea ya bueno en 3 me deses voy a invitar yo al Jaime aunque he invitado a nadie ve la gente en el chat esta aprendiendo a hacer los boom lo estan aprendiendo a utilizar los felicitas yo voy a marcarlos hay algunos que estan malos wea eldet boom joven el miercoles el miercoles jugamos puge al si salimos primero otra vez el miercoles sigo vamos a dejarlo vamos a jugarlo con harta gente hola poncho esta en realidad con un montón de gente esta bastante de ser un todo empujandose el puge el puge ahi es que esta entretenido porque voy a ir quilombriarte porque voy a empujar al otro lo cachai se caia encima a el lo empujai y le quitai los puntos y si van a ser las 10 Jaime tranquilo entra nomas para que juguemos pasemos un buen rato todos juntos nos divertimos un rato el gta 5 y mientras tanto yo puedo saludar a los subs mira ya saludos a sarfer saludos al mower nope no culiao para tu wea se dan cuenta lo que esta diciendo no todo el rato weon siguieron jugando fornite no 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 lo se no creo no creo sinceramente ya digo invita a mi si te invito yo a mi Jaime no me llego a mi saludos a nsh pro por 5 meses alarmi xhd el repufo muchas gracias por tu chip hk el mono por 8 meses suscriptor nivel 3 un besito en tu nuezni dice ah no se ya no lo esta haciendo muy seguido antes lo hacia mas algún dia lo va a pedir otra vez yo creo va a llegar el momento yo creo que si el Jaime fuera mujer andaria pidiendo todo el rato que le abriaran el puto hoyo sin descaro así osea descarado total descarado total o que se lo cierren o cierrenle el puto hoyo saludo a la Mari Baeza por 3 meses por fin puede volver a suscribirme aunque no lo haga nunca ustedes saben que siempre los apoyo muchas gracias tia Mari si por supuesto la recordamos del primer evento reisonex por 5 meses alerta de cheer onutax cuadros 3 bits y el cheer no Nico no me entra dice imposible conectar la sesion invitame tu Nico no si es porque lo invite yo si por eso no quiere entrar le da asco tanta repugnancia puedo generar en la gente yo no me gusta la gente drogadicta yo no soy adicto solo drogo soy solo drogo no adicto este que haria si te dijera no podes fumar marihuana durante un año entero que si no fumo por un año entero vaya a volver al cigarro no le creo ween pero es que si fuera una cuestión necesaria obvio que no no es problema tampoco no le creo ween voy a empezar con la abstinencia de los dos días no no te da abstinencia nada ween el cigarro si pues ween ah el cigarro si pero la marihuana no seguro podríamos hacer el experimento este no ween vamos Nico ween vamos a ganar y lo grabamos un experimento social te gustaria hacer un experimento social ah doc pone listo bestia te gustaria gracias guapiton yo me anima ya vamos Edgar doc cuando me digo bestia podríamos hacer eso y hacemos un rarity show rarity chunks ya pero que le digan me toque la tul me voy a tocar la tul y yo salio ween rarity chunks te pago si el bestia es el abstinencia cuando hay que caer weon en esa plataforma culia ya eh Jaime ya cachamos como como manueverar el auto en el aire o a caer al agua no voy a chocar con alguien no te weonis no me cortaste el paracaida conche tu madre me pegaste con el paracaida me mataste la chucha porrón pom 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 5 uuuu que pasa weon alguien me rompio el paracaida weon me botaron a los dos coche tu mare dos culiados weon asesinos psicopata enfermo mental no a mi me romper el paracaida pero junto presiones pasos para que no lo sacas la ronda entonces el que gana no te dije el total de los puntos que sacan en todas las rondas hago el torranc 5 rondas son osea vamos 8 a 0 ya vamos 8 a 0 si cuidado con tocarle los paracaida al resto weon si les tocan los paracaida se dan a la chucha voy a caer a la agua conche tu madre pero por que por esquivar al weon que se me pone enfrente siempre weon uuuu gracias ah pero donde quedai ay puchero sabia la primera vez que tocaba era donde quedo el dog y te cagopo te cagopo oh no buena weon la habia hecho que paja ayudar weon 7 de 5 weon he aportado con 0 puntos la ultima he aportado con 0 puntos he aportado con 0 puntos he aportado con 0 puntos caeré o no? o de nuevo no voy a caer weon yo ya no se como que no se si caeré o no? o fallaré otra vez no que soy imbecil conche tu madre no creo que caigo por fin por fin voy a caer voy a al 5 gracias dog o quite dijimos crack chiquel 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 karine 6 AW para todo lo que es pisula ahi ganamos de caer caeré? aaaay no se aaaay no se quien se fue para abajo de la plataforma eso doc, eso doc eso, eso, eso con quien weon cayero todo jolifen vamos caer cae de cabeza la wea no, no, me esta el eso ni un weon cayo weon no te crees por cuanto la traspica lindo igual ganamos con chetumare son 3 puntos por caleta hice 3 puntos y que pasa que pase hice 3 puntos y que pasa siguiente ronda siguiente ronda motherfuckers por que te ponen celoso este? de que? de tu win? no yo me decepciono de mi pero no me pongo celoso llegaran al boom o no? creo que no me tiro un beso Jaime le daste un beso ah llegaron tarde al boom nico nico me toca el pene y Jaime me tira beso weon son unos par de maracos weon que toma mal deja de alimentar la mente enferma de la gente por favor no llego ni cagando no llego no llego yo weon no llego saque al dog saque al dog de los 5 no llego exploto en el intento saque al dog de los 5 puntos puta el Edgar cayo en el 1 que penca weon dejame el yo enserio lo estoy intentando pero al Edgar no veo ningun esfuerzo a su parte aparte de que es tocarme al miembro jajajaja una jaja el unigu de hacer fuerza en tocarle a la pichula al bestia porque? QUEDO CABRO NO no estas haciendo nada aquí? estamos los tres muy juntos esta que esta wea de 8 personas weon ya no no las calles motel dog sin querer perdón no igual uuuh estaba igual pero el dog se cayó y vos te caiste afuera wey puta la abrimos ya antes conchetumare nicolas por que haces esto nicolas vamos a ver si llegamos que dice la gente ahhh me caí en los eos llego no elgar cuidado estoy atrás tuyo cuidado estoy muy atrás tuyo cuidado estoy muy atrás tuyo demasiado atrás tuyo ya el dog no va a arreglar el dog no va a arreglar el dog no va a arreglar la va a vender ah no la vendió uuuh y si pasan cagando el holi pasan cagando ay conchetumare ahí viene el otro mira el manco mira aaaah aaaaah nooo que crees pescado uuuu vamos ganando nos quejan dos rondas nos quejan dos rondas nos quejan dos rondas nos quejan dos todavia estamos en la cuarta tenemos que cagar todos 4 por lo menos ya dog dog déjate a la cancha po dog pare wea dog pare wea dog pare wea por la chicha el ego que llega weon ha llegado todas las peces las dos peces de bosque jaime y yo no llego no llego no llego naaa cago que wea hizo el elgar el elgar no llego vamos weon dog llega por favor no nos quilo que des la promo ahora ahora no por que no me mandan otro como pa mi ki porfa estando en la cacha este este weon llego igual al 5 vamos al 5 y te arreglo weon ven 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 gracias loquito y te paro weon gracias empuja 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 jaime empuja no weon con toda la fuerza 9 puntos weon damos iguales estos son 3 oh ya tengo que ganarle tengo que ganarle por 5 weon puta por que me caí todo el rato weon último votando vamos concheto male vamos edgar wup le dejo que de mano si lo que querais edgar weon jaja noo noo cagamos que se votaron noo ¡No, güey, no! ¡Fuelto! ¡Me chocó, güey! ¡Me chocó! ¡No hice nada! ¡Me chocó! ¡No voy a llegar! ¡No llego! 5, 5, 4 1, hola, 2 ¿Qué tal, güey? ¡Ah, no te puedo creer! ¡Dos culiados me equilumbió toda la promo, güey! ¡Él! ¡Jaime, jaime, no! ¡Jaime, jaime, no! ¿Qué estáis haciendo, Jaime? ¡No! ¡Jaime, jaime, 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 jaime! ¡No hay que llegar arriba, güey! ¡Buenos! ¡Uuuu! ¡La coche suave! ¿A uno? ¡A uno! ¡La revancha! Pero somos dos Que se sepa De ganar dos por... ¡El Doc me equilumbió! ¡La última, pero entero, Brigido me equilumbió, güey! ¿Doc no queréis jugar? ¿Doc? ¿No queréis jugar? ¡Está como triste, ya no aguanta más! ¿No queréis jugar? No quiero gritar, que es distinto No, no se lo... Les tengo el desafío El bestia no pude fumar por tres meses El Nico no puede comer sushi El Jaime no puede comer ni un solo completo Y el Edgar no podrá comer pizza ¿Pueden chocarse? ¿Pueden tirarse de a uno? El que pierde hace el nuevo cocinando con el... ¿Quién está más a la derecha? Saludos ¿Tienes que está más a la derecha? Yo no... ¡Dale! En medio, güey! ¡Pero piensa poquitito! ¿Por qué se tiran los dos al mismo tiempo? Porque tienes tiempo para tirarte ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por eso se chocan? Ah, ya, ¿viste? Ahí uno primero Y el otro Ahora lo voy a chocar igual, güey, te apuesto ¡Ay, me hueone! No, lo hice mal Vamos, 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 dos No, la cagué, conche su Vamos, vamos, superman Bueno, está autoculeado Cuando salto A veces como que queda con la trompa para abajo Y se baja de una, güey No, cagué Cago niego Es su madre Buena Es su madre No, no, en uno Uy, me pasé Tres Ahí viene el Jaime ¿Caer? O chocar a Lenk Chocalo, chocalo, chocalo Chocalo, chocalo, chocalo Chocalo, 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 chocalo Chocalo, 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 chocalo Te caíste, güey Y le dio más pu... ¡No, qué qué? Le apoco al 4 ¿Qué no? No supo es hacer, güey Yo, con lo menos me apoca Tu madre Te vi guío pasar eso ¡Y! No importa Le sacamos tres Hay que sacarlo unos 10 Por lo menos para cagarla bien Cagar en la última Ya, que haya tranquilo ¡Chuu! Me tenía que pasar la misma, güey Ya, güey Ya, no estamos bien, no estamos bien, estamos bien, estamos bien, estoy en curso, estoy en curso, estoy en curso Ya, pero el dog no Puta dog no me fallí, dog no me fallí, por qué te gusta chocarme en el aire, weón Me chocaste todo Por la misma guaya que les dije, por qué se tiran los dos al mismo tiempo Mentira, mentira, mentira Aquí en cuatro ¿En qué momento pasó esa guaya? Ay, conchito Mario, pero por qué pasó esa guaya Ay, que hasta en tres, weón ¿En qué momento pasó esa guaya? Aquí ya, gracias Jaime Mátalo, mátalo, weón, bótalos De Jaime, gracias ¡Cállate! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido? ¡Me pongo hasta el disco! ¡Oh, le voy a pisar! ¡Me estoy guileando! ¡Pero siempre se va para el lado, está autoculeado! ¡Está cagoneando! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate! ¡Cállate! No voy a esperar Aquí ¡Abóñense! Ya, me voy ¡Cállate! ¡No, weón! Ahora voy a matar Hay seis segundos para saltar ¡Chucha! Está muy grande el boom Vence No puedo evitarlo Voy de los últimos Cuatro Cinco Cuatro Cuatro, conches ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hueón! 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 ¡Espújame, espújame, weón! ¡Voy, voy! ¡Para mi puerta! ¡Sumen, sumen, sumen! ¡Lleguen todos, pero sumen! ¡Buena! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me botaste, hijo de verdad! ¡Buena! ¡Ni importa, ni importa! ¡PORQUE A MII! ¡Huea! ¿Cómo me caí, weón? ¡Doblo mucho! ¡Sumen, sumen, sumen! ¡Oh! Igual vamos ganando uno ¡Por uno, por uno! ¡Ah, yo me tiré! ¡Tienes que sumar! ¡Tienes que sumar, no más! ¡Nicole, suma, no más! ¡Sumo! 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 ¡Oye, esta peluda! ¡Está guelto que nos ha quilombiado a todas las promos, wey! ¡Ya! ¡No! ¡Estoy preciso aquí! ¡Estoy ready! ¡No! ¿Pero por qué te fuiste tan payada? ¡Ya soy un maestro! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Me está guelando, weón! ¡Buena, weón! ¡Buena, weón! ¡Buena, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos los blandes de acá, los blandes! ¡Pasa cuenta el auto culiado lo que hace! ¡Pasa cuatro puntes! ¡Ey! 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 ¡Se va pa'l lado! ¡Se va pa'l lado! ¡Se va pa'l lado solo! ¿Te cuente la gravedad? ¡Ey! ¡Que gravedad, weón! ¡Ey! ¡Que gravedad, weón! ¡Eso fue un mito! Ya, voy, voy, voy a llegar de los primeros, weón! Voy a agarrar el cinco, calmado. ¡Me confía en mí! ¡Trust me! ¡Trust me! ¡Trust me! ¡Trust me! ¡Trust me, madafucka! ¡Trust me! ¡Mira, voy al cinco! ¡Deca esa, deca esa, deca esa! ¡Listo! Cinco. ¿Qué pasa? ¡Gracias por empujarme al cinco de vuelta, conchetumare! ¡Conchetumico, weón! ¡Me botaste! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Pero porcame! ¡Pero porcame! ¡Pero porcame! ¡Ganaron, weón! ¡Sí! ¡Hola, Susu! ¡Ganaron, weón! ¡Ganamos igual! ¿O no? ¡No, perdimos por una! ¡Porque me botaron, weón! ¡Dolo, Sia! ¿Por qué me botaron, weón? ¡Dodo, Sia! ¡Gan 3 de las всегда! ¡Dolo, Sia! Cobro, culiao! ¡El talk me que lo envió toda la promo! ¡Todo el rato! ¡Mira! ¡Venga idria! ¡Conchetumare, weón! Que horrible! Ya no, ponce nada. Pon otro, poco otro mapo, no? sí, sí el 2 me has votado unas 4 veces corta weón, así el síndrome de goblin cagón se contagia me votaron ya mira que hay una oh mira esa la 2 es esa la brígida no, se la ha ganado el Edgar no es Nico no, no te conviene no, no me conviene, el Edgar es muy bueno de verdad ya, vamos por eso conchito madre weón ustedes vieron como quien fue el que me empujo, el dog cierto en la ultima si fue el dog si fue lo mismo en vez de quedar al lado me la ha hecho ya como 4 veces, me voto 2 veces weón vamos a dedicar espérame un poco, esta muy grande el boom voy a aprovechar de espérame un chiquitito cabros no puedo, ah este es replay sorry, voy a achicarlo un poco para poder ver la pantalla de ahí lo agrandamos ya estamos hey, estoy listo listo oh, dos coches tu madre y quilombero weón esta bueno este modo de juego weón esta entretenido con más gente seria con uno más con uno más para que sea justo para lo cargada pero esta bien si el estroal se fuera conectable si el estroal se fuera conectable era más jugado era invitado que no, loco como que el mono del dog me da como goza weón es como chino medio negro tiene un bigote hitler yo cuando lo veo pienso que de lado se va a sacar una una katana y nos va a sacar la jajaja quiero colocar el chino enojado weón de yakuza weón como era este? da lo mismo Edgar, dale tu primero hay unas plataformas supongo que la más chica es la que da más puntos brígido weón aquí podemos elegir cuantos puntos queremos es bueno ah, porque apreté el espacio voy a la de 4, no voy a los 4 puntos no, al 3, me aseguro con el 3 apreté el tiro sin querer el azul es el 3 el 4 es el rojo de la izquierda y que está mal no la derecha, es el de 5 chao weón me voy al 3 no llego, no voy a llegar voy al 4 o 5 jajaja nooo y yo feo manapaca vamos de bien noo, jaime nooo la gola del 5 concha tomar el hago no, no te caigai edgar tu no lo haces edgar tu no lo haces tu fallas 10 pasate cagada jajaja aaaaaaah bueno, 5 puntos bueno, apunto i-i i-i i-i-i i-i-i-i ya vamos me la voy a jugar por el 4 no sabia que habian 2 paracaida me vas a sacar la chucha no wei ¿pues que weay? auto date vuelta nooo, cagaste amigo gisation nooo gracias por tu participación ¡Pero por qué?! Pero ¿qué?! Pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Tengo que accedutar el tren, mamá? No, me lo voy a jugar A, puta madre, weón No, 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 no No, voy antes Me va a botar este, weón Pero por qué me di vuelta así, weón No había hecho nada El auto-puleba empezó como el hoyo, weón No Casi Doc, por qué no aseguraste los tres Tengo que intentarlo Y ahora sí, es que yo me caí, weón Ahora sí, no lo voy a intentar más Despacio aquí, porque aquí ese weón O no, el auto en la baja Llamó el 4, cabrón Voy a llegar Los dos aseguramos el 3 Yo me voy al 4 Yo me voy al 4 Yo llevo al 4, tranquilo No, pero el 5 es complicado Explotemos, weón Concentración Así es, te llevo al 4 Tengo que llegar despacito Con amor, con cariño Ya, por el 4, yo también No te caí Conche madre, weón No, mira, conche, tu madre ¿Qué te caíste, Edgar? Bien, en Edgar No, me estáis weñando Que bajo tanto Fue a punto, weón, a punto Presionaste, Chief ¿Cuántos sacamos? Ganamos, 3 puntos Vamos, gente, tranquilos Tranquilos Equipo, equipo tranquilos Voy a ir al 5 Hace 4 en el 3, weón Hace 4 en el 3 Esto ya no lo ganamos Voy a intentar hacer el 5 Me voy al 3, weón Por el enorme Me voy al 5, weón Me voy al 5, weón Ya, ya, culiao Él va a ir al 5 No, intenté irte al 1 Él va a ir al 5 Ya 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 Al 1 Voy al 5, weón Voy a chocar al Edgar en el 5 Para que no llegue, ya Yo también Yo también Ya, vamos, tú al 5 ¿Quién está cayendo al agua? No, 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 no Si no caí al agua Caí justo en el 3 En la mitad del 3, ¿cachas? A ver, veamos al Edgar Llegó Se cayó Ah, me caí Y llegó el Doc No lo logré, conche amores El Doc llegó Vótalo, vótalo No, mira No, mira Puta la weón Sacamos 4 Ay, casi, weón No, hace imposible Después 4, no, no Ya no le ganamos Pero 4 Nada, se apó conchetumari No, están demasiados puntos lejos Me lo va a jugar al 5 A ver qué pasa Mi El Doc la hizo ahí, weón Ya vamos al 5 Yo creo que Tengo feo Voy a bajar un poco Puta la wea Mierda Bueno, casi No Puta Bueno, todos cayeron Todos cayeron afuera Ya uno, cero weon Estratégico esto, Nico Estratégico, eh Si caemos todos en el 3 Son en el 3, son 9.1 Y el aigar tendría que hacerse un 5 y un 4 Soy picardero, culiao No me uno más Alguien tendría que hacer La gran suicida para que los cabros No caigan en ni uno Es que yo voy al 4 No, vamos al 3, vamos al 3 Tú al 3 ganamos Yo me la juego, el 4 es fácil Ya Nico, andate al 4 Yo fui al 4 y me voto alguien Vamos al 3 Vamos al 3 Llego al 3 ¿Puede al 5 de nuevo? No Al último Lo hizo, lo hizo en el 5 weon Mira a personas que lo hace Porque quedé colgando Ya en 3 Ahora, ya, entonces al 4 Vamos a calcular la altura Y ahora nos vamos tranquilito Papito, papu Papurri, papá Vamos a llegar con amor y cariño Con la velocidad justa Control crucero activado Control crucero activado Descendemos un poco Ponemos freno otra vez Eso, perfecto Y... Me suelto Que precisión Pero que calidad Pero que hijo de puta más bueno No No No, no, no lo hagáis El bestia Hermano, no ¡Oh! Puta la wea, te quería votar Que precisión Que notable Que hijo de puta Que comible ¿Anotaste el? Sí ¿Esto es fácil llegar al 4, Nico? Es fácil, súper fácil Es fácil, pero te pueden votar El bestia quería puro votarme El conchetumare No lo dejé Yo era con pura mora No lo dejé Yo no lo dejé Casi me caigo Y huevo en la puta madre 7, 6, 5, 4, 2, 1 Oh, conchetumare La hice, la hice Vamos al 4 de nuevo Y aquí frenamos Frenamos, frenamos, frenamos Frenamos, frenamos No, no No, no No quedé colgando esta vez ¡Ah! Cuánta precisión Oye, caíra el 4 ahí Esparta, partita Pa' puti Pa' puto, pa' puto, pa' puto Pa' pa' No, pasé cagando Qué chuch ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién falla? ¿Quién falla aquí? Mira, huevo Te caí No, viste No, tío Mira No 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 te gustó Ah, qué paja ¿No te gustó? Qué paja, huevo No te conviene competir contra mí, eh Ah, o sea, ¿por qué estoy compitiendo con vos? No te conviene competir contra mí, eh No se ha ocurriado Mira, ¿podrías jugar con el 5? Nada Necesito más control Más manejo el auto Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mantener Va a mantener altura Miren Hoy sí están haciendo muchos boom Sé que ha entretenido Nuestro gameplay Pero el boom no es para eso Es para las hueás épicas, épicas Que estén pasando No No, conchetumán Pero qué chucha hizo Yo cargule mal de nuevo Yo carreo, ¿cierto? I know it I know it Me saqué la chucha así, cabrón Bueno, no lo logré Pati, todos cagamos Sí, yo me... ¿Nos sacaron un 7-0? Vamos a perder Niño, vamos a perder ¿Qué pasa, bro? ¿Nos sacaron un 7-0? No, buenas tardes ¿Qué? ¿Puedo buscar todo en el 3 ganamos? Ya, vamos Voy a tirar por el 4 ahora Voy a tener que trijardearla Ya Ahora ¿No nos pueden ganar? No, no, no En 12, 12 segundos Ahora, ahora, ahora ¡Ahora! ¡Ay! Bajé mucho Jaime No llego Jaime, bajé mucho ¿Eso por qué gané la partida, amigo? Bajé, bajé mucho, weón No, mentira, Jaime Estoy guiando Callé, callé No, callé Pero callé Está guiando, si llega Está guiando, si, si llega Va llegando, pero voy llegando yo también Tom, conche tu pico, madre, no Quédate aquí Uy, en la orillita Llegué al 3 Te voy a hacer focus Te voy a hacer focus, Doc ¿Esa era tu intención, arreglarme el auto? Arreglar ¿Y tú? ¿Era yo? Me botaste ¡No! Si no te arreglaron Sapo, culiao Sapo, culiao ¡No te arreglamos, poridamos, weón! ¡Oy, weón, me botaba, weón! ¡Hijo de perra, me botaba! ¿Qué, a otro? ¿Qué? El último, el último No, yo qué ¡No, ganando por un punto! ¡Me voy al 3! ¡Me voy al 3! ¡Me voy al 3! Pero mi honor está en juego, pero mi honor está en juego, ¿cachai? Mi honor como pro-gamer y streamer profesional Tengo que ganar ¡Ay! ¡No! ¡Baje mucho de nuevo! ¿Por qué se petaron a la orilla, Nicolás? ¡La puta madre! ¿Quién será tajando por el 5? ¡Baje! 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 No, nadie Yo no Yo no Llegué Al medio De aquí no me saca Ni un weón De aquí no me saca Ni un weón ¿Dónde va? ¿Quién va al 4? Justito Bien ¿Hola? Ah, no Creo que ganamos No 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 No, no llega Chau Oh, no ¿Cómo no? Ah, voy a esa buena Puta la weón Oye, ¿sabes qué? A pesar de No hubiera piteado el 2 Que lo hubiera hecho A pesar de Oh, 22 lucas me llevé Qué rico Oye, a pesar de De haber tenido uno menos Fue una competencia muy divertida Bueno, estuvo complicado O sea, que son competidores buenos ¿Cachai? Es desventaja y todo ¡Suscríbete! 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 Eso significa Que son buenos competidores Yo los felicito Gracias De verdad, de verdad Lo hicieron muy bien Muy, muy, muy bien De verdad que Un besito para ustedes ¿Ya? ¿Quieren jugar otra? ¿Qué quieren hacer? Ya vamos por otra Ya jugamos la última y nos vamos Pero Cambiemos los equipos Una mezcla Ya, ¿cómo lo hacemos? No sé cómo se cambia ¿Tú te cambias este equipo? Voy a cerrarla Yo hago algo ¡Bestia! Ay, chucha Siempre saco cero Voy a... Yo me cambio O sea, no Estoy satisfecho con mierda Pero yo digo Para cambiar las circunstancias Eh... Que el bestia se cambie de equipo Al azar Que cierre los ojos Y elija Oye, aquí no están los... ¿Y cómo se cambia eso? ¿Lo metimos al primero? ¿Lo metimos al primero? Es que había más ¿La quiero otra vez? Ya Mejor Si había no, otras Estaban nuevas y divertidas La que está encuadrada Los equipos que queden Y el que sobre del equipo El que quede tercero El que tenga tres Elige uno de sus integrantes Y que ese buen rote Cierre los ojos Y haga clic Muchas veces Hasta que Salga el azar ¿Está? Ya Ya ¿Todos? Ya ¿Ah? ¿Todos? Todos, puh No, pues el equipo Que quede con tres Automáticamente Sí, pues el equipo Que quede con tres Eligen a uno de sus integrantes Y esa persona Hace clic muchas veces Hasta que Rote Al azar Cierra el ojo Hasta que quede al mismo lugar de nuevo Capaz que quede al mismo lugar Pues al azar Nadie lo sabe Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacer la partida Que es online Actividades Jugar actividades Me están diciendo que inviten a alguien al azar Mmm Podría ser también, poh No, me dan mal Podría ser Yo no tengo a nadie Entonces Al Strodan Sí, pero no está conectado Partida de muerte Moda adversaria Creo que está farmeando en el Está farmeando en el Bunker, bunker, bunker ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba la güeya que hicimos? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda el nombre? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Por qué me atropellaste? Ah, no me acuerdo Era... Bronca Aquí está ¿Cómo se ve la 4? Uh, se ve brígida Ya, pero a ver ¿Y esta? Oh, esta está rota ¿Y esta? Oh, la güeya Enfermiza, po, güeyo ¿Y esta? Ya, elijan Elijan ¿Cuánto nivel de... Invítame primero ¿Qué nivel de enfermedad quieren? Maximus Fermus El máximo ¿El nivel máximo de enfermedad máxima? Sí Ya Esta Me parece que esta es la más enferma de todas ¿O esta? ¿Y esta cómo será? Esta se ve divertida No, eh Al ojo, al ojo ¿Cuál está más enferma, gente? Esta está enferma ¿La 7? ¿Todos dicen la 7? ¿De verdad? La última ¿Será la de los cuadragos? Eh, no sé La 6 es brígida Ya, la 7 es buena Ya Pusimos la 7 ya Todos de la última actividad Invitados Chucha Ah, ya Ah, ya Ah, ya Perfecto Ay, no Ya Ya había visto esto Está como Metiéndose Como embajada Transacción pendiente Obteniendo detalles de sesión GTA Dice ¿En serio? Eh, está el Edgar y el Doc Lo invito de nuevo Venga No, dice transacción pendiente Pero ¿De qué transacción yo le he dado? Ahí estoy entrando Ahí estoy entrando Ahí me entro Hola Ah, voy a saludar ¿Y el Edgar todavía no manda el icono tier 3? No Sí Ah, ¿cómo que no? Me lo manda como 10 pesos Nunca me lo mandó ¿Cómo que no? ¿Te lo mandé hasta en vivo, weón? ¿Dónde está, po? ¿Te lo pasé hasta en vivo? ¿Dónde está, po, weón? ¿Qué sé yo? ¿Te lo pasé? El Edgar no me lo pasó nunca Ah Está culiao Consíguetelo Consíguetelo y yo lo pongo De nuevo De nuevo Pues si busque lo mandaste Ah, weón Te lo mandé en vivo Sí, está grabado No hay que ver ¿De dónde lo tengo? Yo no lo tengo Si el vete hasta a puerto Me llevo a puerto Ya ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cambia de equipo? Doc Y yo ¿Quién es el que cambia? ¿Me cambia? Ya, yo me cambio Ya, dale Aprieta el azar Digan cuándo Ya, dale Stop No es que no dejaron Solo dos Vamos, cabros Weón Siempre confío en ustedes Esgar Mira, promedio Por partida Marco cinco puntos Esas putas Esas cinco puntos Que te hacen Me cagan Me quilombea Siempre, weón Ya, lo que hagan Oye, ¿cómo la hacen Ustedes para ganar? Mira Lo que hacemos es Esperar Hay que esperar Y vamos de a uno Ni siquiera he visto como él ¿Cómo? Ya, vale ¿Qué edad está esto? ¿Está más al lado? No, dale tú, dale tú Dale tú, dale tú Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me lanzo Uy, abrí el paracaídas muy antes Conche tu madre Mala cosa ¿Aquí se cuenta algo? Uno, dos, tres, cuatro, ocho No, a lo que está más arriba Yo lo abro Y con el control Me mantengo en el suspendido Juego para el cuatro Yo Voy para el cuatro Me arriesgo al cuatro A ver Ah, yo voy al tres Pati, ¿cómo caí en la En la Yo también Me la puedo jugar para el cuatro Pero voy más lento Que la concha de tu madre Muy difícil caer ¿Qué hueá es esto? ¿Y cómo morí aquí? ¿No morí? No, 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 no Oh, dog, no me caí Pasa el cinco Para, 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 para Me suelto Voy a tener que ir al cinco Voy a explotar conche de tu madre No Justo al cuatro ¿Qué dios? No ¿Qué hijo de puta? No, pero ¿cómo? No No No, el cinco es inhumano Pue, guan, si caí Vayan bajar Es que iba al cuatro Y pase de largo Lo mismo Tuve que ir al ¿Veis? ¿Ese que viene bajando? ¿Quién es? Bestia Llega al cuatro Bestia, guan Llego al tres ¿Y podés manejar hasta abajo Si querés? Cállate, imbécil Bestia, ven, bestia Cabros, si semos todos Tres, guan, ganamos Dale, con tu hueá Chocarte el 20 Tu madre, güey Ya lo canes Y solo yo de ti Y ustedes de huevo ¿Qué huevo? Yo pasé cagando Cuatro casi diego Pero lo pasé cagando ¿Qué huevo se quedaron haciendo, güey? O sea, o sea Puedes manejar sobre la hueá Básicamente Voy a chocar a alguien No puedo ir adelante Un poquito Así como que te impulsa Pero tienes que hacerlo Con mucho Y si que hay en lo blanco Morí ¿Eso? No Entonces lo blanco ¿Puedes manejar? Un poquito Pero un poquito Me voy al cuatro Entonces Ah, pero un poquito El cuatro llego Al cinco Llego manejando Vos, güey ¿O no? El cuatro llega ¿Vos está flotando? ¿Quiero bajar? No, no, no Quiero bajar Me va a tener que soltar Conchetumad Ay, Jesús Me salve Dios, salve María llena Eres de gracia Señor está contigo Para, 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 para No No Llego al cinco Puedo tirarme al cuatro Puedo tirarme al cuatro Papapapapa Papapapa No ¡Cuatro! 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 ¡Cuatro hermano! No pude, güey ¿Está difícil esto, güey? Pud Mysterio ¡PudED ¡PudED Lo hizo el puer Tududad O no Muñadeado ¡Qué Dios! ¡Qué Jesucristo, güey Victoria Moral Papapapa Papapapa Papaaaa Papaa mire como ni ese 5 hoy y hermano tranquilo si quería para para pavar a pavar a pavar papa el nico no vale buen saque el 5 conche ega el palo donde va ahi por el 5 uuuy detente aqui no voy a seguir bajando conche tu mare a pelear por el 5 date vuelta auto de mierda no que he parado aca weon 0.2 que de afuera absolutamente afuera weon que rigo no se me da este mapa weon sigue si nooo te frenaste conmigo que rico que rico que rico no se que le pasa al auto weon se cagando el 3 se cagando el 3 yo dije bacano otro competidor te damos fuerza oye dije que hacia 5 puntos por partida weon ya hice 3 esta yendo nadar parece que te fue tirada weon falta fuerza falta fuerza al lado wea me tranque a mi propio equipo a mi propio compañero al propio doki pobre doki no lo voy a intentar mas y ese boom por que salio y ese boom por que salio? up up ya se lo que voy a hacer ya se lo que voy a hacer ahhh no se mueve bueno pase de largo pero como chucha vais tan rápido weon no ve este es muy rápido mierda doc doc yo creo que estamos nooo pero como agarras tanto weon no que estamos medio cagados no que estamos medio cagados si no sacamos 10 puntos weon no ganamos es que no puedo paso de largo me lo voy a jugar me lo voy a jugar por el 4 vamos los dos ya no intentalo despacio weon chus con amor y cariño no que esta haciendo un backflip agueonado? que esta haciendo? que esta haciendo este hombre? esta enfermo y este weon se va para el otro no que weon quien se fue a la chucha? quien se fue a la concha? me pegue un backflip pero hermoso ya doc al 4 voy a caer en un numero asi baja baja harto y antes de llegar como que vaya en la parte del 2 ahí te frenais control 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 y te soltais y caís de poto y explotais cierto? no doc al 5 llega mierda voy a tener que ir al 5 también doc la puta perdimos ahí va el doc eso eso bien doc asi mismo asi mismo asi mismo uuuu que dios en el 2 weon pero que no me esta contando? ah weon ah weon que caiste esta weon si hubiera caido en el 5 ganabamos weon no si caiste en el 5 entonces yo hubiera caido en el 4 weon ganabamos la cagone la cagone no mas ya dale segunda si yo caia en el 4 como tenia entendido como queria hacerlo ganabamos weon doc la ganabamos weon vamos 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 no me perdonais dos puntos mas que con los cabros me perdonais viste doc me la voy a pagar me estoy sacando cuentas que ganai con 4 puntos que? yo ganai si sacaba 4 puntos extra man teniamos 9 si te ganabas por mas de 4 por cuantos me he ganado por 5 no por si se me salio ah quedado un punto corto voy a intentar el 4 y nadie mas puede ganar en el 5 solo una persona ya doc vamos al 4 en 4 doc imposible weon mira esta weon hermano esta haciendo un backflip ese weon ahhh el de carculiado dios weon carate cae cae alerta de chill la juega hermanito no chill que dice buena cauros llegue un poco tarde andaba comiendo en el carles junior ay al fin tengo un teclado mecanico cagaron los dos huevon me cago el don se pito a levi nooo maldito igual murio el doc no se sabe que va a morir era imposible que saliera vivo Me cagó acá Pero detente, auto de mierda ¿Por qué me haces la misma, weá, todo el día? Todo el rato, a cada rato ¡Conchetumare, weón! Ay, no No, no ¿Cómo que se detiene? Pero la weá pasa el arco igual Oh, los cuatro bustos igual ¡No! ¡No! Jaime, weón ¡No! 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 Jaime, no Bueno, aquí quedamos, Pola Nico, por la misma remierda Puedes abrir el paracaidas varias veces en el mismo salto ¡Maldito culiao, te quiero! Pero chupado Dios que se había visto esta huella ¿Qué está pasando, weón? Hablando serio al principio Ganando yo ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, me quiero, 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 me quiero ¿Pero por qué? Está muy bien el toco, ¿no? Sí, está muy bien No, creo que no ¿Llega ahí? ¡Un CRIPTAAR! Está tapado en caca, le dio onda a caca Está difícil Pero creo que llego Quiero jugarme la por el cinco, por el cuatro hace rato, weón, y no me deja esta, weón Ya, de aquí, si me suelto acá Debería poder llegar Tranquilo, 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 auto de mierda Ya, me voy por el cinco, weón, ya Pero detente, detente Puta, autoconche, tú, malo, no puedo, no puedo, no puedo con esta wea, ya, no puedo, weón ¿Por qué? No, me cago ¿Por qué? Me cago, me cago, me cago No Esa wea siempre me pasa Es que no puedo Mira cómo voy de espalda ¡No, pasa al cinco! No ¡No! ¡La mierda! Jaime, Jaime, os podí Van a llegar al cinco, no Y van a llegar los dos al cinco, no Valtron en reversa y va a llegar Van todos pa'l cinco, ¿qué wea está pasando? ¡No! El Edgar va a llegar ¡No, me estoy weaando! El Edgar va a llegar, Kiko No, si me arriesgo pa' chocarte, cagamos ¡Vamos, no! ¡No! ¡No! ¡Lo he usado! ¡No! ¡No! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Vamos pero no lo envió nadie llegó al final y en reverso yo lo veía muerto weon yo pensé que estaba muerto weon que dios por la chucha weon oh dos culiao te pasaste weon bueno weon oh weon bueno se moraron mucho en el boom viste quedo malo oh la wea buena por la chucha chúate a la plebe ya ya ahí vamos despacio no parate ahí puta la we no avanza 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 no por la chucha weon eh que este weon va a llegar cállate vamos está a punto weon no se puede frenar en esta wea gente estúpida weon jjjjjjj pues naje nao chetumare con chetumare weon no otra vez me cago al dog como cabe jjo Más del ave Dos juliados Puta Edgar, ¿por qué te quedas total? Tengo que dejar de intentar eso Tranquilín, tranquilín Hay que dejar de intentar los dos, no está funcionando Uy Edgar Me está diciendo un daño terrible No vas a hacer nada hermanito Voy a caer Ahora si tengo que caer en el 5 o en el 4 Mínimo ¿Cuántos para caídas pudiste tener? Ya pero ¿por qué no te detienes ahí? ¡Auto de mierda! Ya, ya, voy bien, voy bien Vamos, vamos, si es despacito, con amor, con cariño Vamos Vamos Muy bien, Nicolás Ay no Ay no, conchetumar, yo sé que va a pasar aquí ¡Hijo de puta! ¡Nos tocó conchetumar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que matar al dog ¿Por qué? ¡Tienes que matar al dog ¡Tienes que matar al dog ¡Wheon! ¡No alcance, buh! ¡Jajaja! ¡Ooooh! ¡Sanamos 5 y ustedes no, weon! ¡Jajaja! ¡Vamos, Doc! ¡Estaba muy pelado el Doc, weon! ¡Vamos por el kit, Doc! ¡Ven! ¡Hola, weon! ¡Ferma, weon! ¡Sache su madre, weon! ¡Oh, modo culiao es bueno, weon! ¡Sí, weon! ¡Te la raja este modo! ¡Ah, me duele a ti, me duele! ¡Hola, wea! ¡Doc culiao me saca! ¡Jajaja! ¡Es un profesional del quilombeo! ¡Miren la wea que está haciendo! ¡Es un weón profesional! ¡Yo debo aprender de él, weón! ¡Dai me hace unas clases de quilombeo, Doc! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Jesucristo! ¡Ya, vamos parando! Voy a pasar de largo de nuevo No sé por qué voy tan emocionado de los primeros, weón Si sé... Me voy a poner aquí para que nadie pase, weón Si sé que después me van a empujar, me van a hacer la chita, weón Ahí vienen los weones ¡Ostria! ¡Dale! ¡Mmm! ¡Ay! ¡El Doc está al lado, tú y yo! ¡Deja que pase primero! ¡Deja que pase primero! ¡Deja que pase primero! Si, eso estoy haciendo ¡Estamos cagados que saquemos 5! ¡No, tu! De idealmente la has jugado por el 4 Voy a taponear ¡Mmm! Taponea a Mel No! ¡Me he hecho cara a mí! ¡Me he hecho cara a mí! ¡Andate para el lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, Luis! Lo logró ¡Quiero tapar a Letka! ¡No puedo! Nooo! Caí ¡Nooo! Perdimos, weón chau perras me lo he calculado llego con toda la delicaresa del mundo ya media hora cayendo esperando que llegue a los chiquillos no llegue no llego y no llego era muy lento media hora y no llego media hora y no llego ya estamos listos por el día de hoy yo me doy por satisfecho esta entretenido este modo estuvo muy bueno ay 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 divertidín ya señoras y señores nos vamos despidiendo estuvo muy bueno el el día de hoy conversaciones serias con el got y también conversaciones de quilombeo máximo entretenido pasamos bien oh saqué no es lucas we ya que rico ya señores nos vamos despidiendo ya es tarde hay que ir a acostarse casi 3 horas de like nos pegamos así que de verdad los queremos mucho gracias por acompañarnos el día de hoy tío maflita despídese de su gente eh nada gracias por vernos ojalá nos nos veamos el miércoles con el pubg y podamos salir primero y nico culiao quilombero que cheto oye bueno en el ultimo di la cacha nada que decir el doc es el dios del quilombeo pero yo no tengo nada que decir nada que decir nada que decir eh tío tabi tía te ha pedido nagres bestia neira muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en este live la pasé terrible bien gané nunca había ganado y eso me hace sentir orgulloso y me da superación diariamente y eso vemos el próximo el miércoles miércoles nos va a mover en bb y el diritti para para salir pero y matarlo a todos los giles ojalá saquemos otro primero o sea sería bacán cierto si bueno como que ahora nos tengo como que ahora estamos jugando bien como que tenemos nos tengo más fake antes mucho más estamos entregando un compromiso que antes no entregábamos así que yo creo que lo vamos a lograr y eso pues nos vemos muchos besitos abrazos y eso tío jaimele el criado maracón bueno ya está todo dicho pero gracias por vernos y nos vemos el miércoles con un rico like de despedida para el señor nicolás si me voy para que le vaya muy bien igual nos vamos a ver en vivos igual nos vamos a ver en vivos pero se va a ir muy lejos a la chucha y eso gracias por vernos que estén bien pero fuera un besito hoy ayer no me puedo despedir porque mi mamá justo se le ocurrió cambiar el gas weón se la hizo y yo no soy tan fuerte a shon y no me dio más velocidad así que no llegue cuando y se cayó se cayó estoy emocionado está el puro loquito solito aquí weón no yo fui a un juego de trono al tiro no hay weón terminó y me fui a contar el tiro no pero nos despedimos por ti ayer así que bien no fui a 0-11 no fui a 0-11 ya me fui un juego de trono ya voy a saludar el último sub antes de despedirnos 100% señores y señores dacotego21 chuli0695 a devian g suite ya lo había saludado a denix oye pero desde donde había saludado para no para no dar la gacha a de acá christopher qw por 3 meses la scarletu por recién suscrita bienvenida al stream muchacha recuerden seguir suscribiéndose durante este mes porque igual voy a hacer live y voy a traerles un regalito para la rifa de suscriptores que va a ser de vuelta de cuando yo vuelva a japón que me voy esta semana este fin de semana me largo de aquí de chile así que nos vamos a estar viendo de todas maneras en video en directo por unos livestream irl que voy a hacer desde allá desde japén saludos a la loreto rosetti por dos meses muchas gracias hermana eh mad gatete mad gatete1 por dos meses lin harlon por seis meses suscriptor nivel 2 un besito para ti que nos dice eh los seis mejores meses de mi puta vida claro los quiero mucho muchas gracias hermanito ferna torrejón por tres meses saludito para obay hermano lem tijes berserk eh niel repufo aguante el got vieja el weón pesado por tres meses muchas gracias herrera coo por siete meses dice siete meses la conchito madre solo para ver para no ver comerciales es verdad que los suscriptores no ven comerciales eh chipas galácticas resuscriptora prime por tres meses muchas gracias hermanita ah tenemos también ah que no se me quede nadie gustav 57 por tres meses emertes 4 por cuatro meses aquí apoyando a los cabros saludos muchas gracias a la tía coni flim por siete meses muchas gracias guachita rojo barker por seis meses meses también armando mocha el payaso gunner suscrito otra vez puma 2112 que bueno verlo de nuevo tío payaso eh tía lemur darksec bestia blanca hedionda y eso a ver vamos a saludar a los últimos 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 sub sesuazos 124 volkex eh rusei a la tía soraru por siete meses soraru volvió ya podía dejar de pedir cuentas prestadas besi para todos ustedes besitos soraru muchas gracias por acompañarnos besotes rusei por tres meses suscriptor nivel 2 zenorturron nfhs hollow joquencio jh otak sk al hollow por cuatro meses hermano muchas gracias mitos y leyendas y tenemos a nonsense por seis meses a malos culiados también por ocho meses falta poquito para el año dice exactamente falta muy poquito rocket launcher por ocho meses también el resub estos son grandes el resub que nos llevan a acompañar el canal desde el inicio y elly reyes por cuatro meses akansin por dos don happy por ocho buenas cabros ocho meses que sean muchos más y ahora sí chacarero con mayo por tres jiova recién suscrito y esos son todos si esos son todos espero no haberme saltado ninguno me daría mucha penita pero eso nos estamos viendo el miércoles entonces en vivo en directo mañana con un nuevo video en el canal del got vayan a ver la recopilación semanal que están los mejores momentos del got en el canal ahora en este mismo momento los mejores momentos del live de larga duración de los mejores momentos del live anterior de todas las cosas está todo ahí vayan a verlo está arriba el video y mañana nos vemos con un nuevo video en el canal y el miércoles con pubg aquí en directo video todos los días y eso pues recuerden bueno eso lo hablamos el miércoles ya así que nos vemos el tema de los de los live que van a ver la semana que yo me voy a japon pero eso lo vemos después así que un besito señores y señores los amamos mucho descansen y los dejo con una pequeña recopilación de boom antes de irnos así que descansen nos vemos mañana en el got canal y el miércoles en directo tipo siete ocho entre siete y ocho partimos siempre así que un besito que estén bien nada más que decir estamos todos cierto si pues si pues ya nos vemos jolipensio fuera hey flip fuera bestia negra fuera bestia negra fuera top fuera que tiene el brazo julia tiene jeje si no 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 es que es que te das cuenta no el me esta pidiendo que le toque el pene eso es gay oh tu me hiciste gay no se te lo sudo tu le hiciste maraco edgar asume tu responsabilidad yo no echo nada hue es calculeado hue piensa de otro hombre que hay mar JOHN con el PERFETIPECOSO de la vida pero yo creo digo que el 90% de las minas o lo ha hecho o lo haria si esa wea esa hueá con el cambio a ver pero yo como hombre si me ponen a brad pitt en frente en pelota le chupo toda la calla sapo conche tu madre weon despierto a todos weon hoy te cocina ah por eso tenés que me toque toque el pereza la evolución con el tío edgar es que cuando pasó eso porque no explicar que quereis tomar hormonal noo si no he hecho nada por que estas dudando de mi mira el garr que riepazo con el coche de tu madre ya hermano yo te fallo con tu esquina la tira toda la pantalla realismo puro 3D oye si gente en el chat la reni va a ser mamá me ha venido a chocarme maricón te conozco oh podre estacionarlo en el jacuzzi viste y si lo hago ah que paja que me dais si lo hago ah me daso jacuzzi bueno fue lo mas cerca al jacuzzi que puedo encontrar ya había agua por lo menos mire ese weon se ha estacionado sube 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 esta pegando muro quete y quete y mira donde lo tengo mira donde lo tengo parado sube uno dos tres ahora no 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 lo aniquilaron la e que esto donde apareció puede ser ah me pego un manguar ah otro mangaso no yo no quiero golpear porque me va a tocar el pene me quiere tocar el pene miren lo muero ¡Jajajaja! ¡Escarpejo lo en paz! Mira, me mató, me mató tanto que me tocó la tuna, buey No conoce tanto que me mató me desintegró la pichula Casi todos hablan de auto No... No saque 80 Oh, tiene cualquier turno No cacho nada de auto, buey Tampoco me interesa una que ni poco hombre son poco macho ahora hablemos de vagina como le gustan las vaginas con turbo jajaja la de la diésel tratan a otras también tienen problemas por lo mismo el problema de cabrón chico no 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 como el doc y eso pasa porque otras personas también lo dañaron uuuh conche tu madre bueno que paso estamos muy concentrados que paso ay quedo yo nomas jajajajaja es que el lugar esta lleno de tipo por que color responde po de ninguno de que color tenis la pi chula entonces jajaja sapo conche tu madre que desagradable culiao weon osea es mi pregunta básica po es que mira si me preguntais de que color me gusta la pi chula y me gusta del color que la tengo yo jajaja jajaja ah no jajaja jajaja murio cayo un culiao muerto ahi weon yo me mori al final y me desconto punto control control ya 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 ahora toman perras ay no me caí nooo empate vamos me caí ganaron puta la wea la ultima conche tu madre y saco asi huevo caí de cabeza la wea eso de frente de frente de frente no no me estas escuchando eso de un huevo cayo weo jajaja no te creo son chetumare ganador por cuanto la traspical indio igual ganamos con chetumare son tres puntos han ganado culiao por caleta hice tres puntos y que pasa hice tres puntos y que pasa gracias empujan empujan Jaime empujan no weon con toda la fuerza aaaaaaa 9 puntos 1 estamos iguales son tres tengo que ganarle x5 me caí todo el rato por último votando Vamos conchetumare, vamos Edgar Lo mismo agua que les dije ¿Por qué se tiran los dos al mismo tiempo? Mentira, mentira, mentira Aquí hay en cuatro ¿En qué momento pasó esa agua? Ay conchetumare, pero ¿por qué pasó esa agua? Ay, que hasta tres, hueón ¿En qué momento pasó esa agua? Gracias Jaime Mátalo, mátalo, hueón, bótalos los dos Vale, Jaime, gracias ¡Qué peor! Hueón, me está en cuenta Trust me, trust me, you motherfuckers Trust me, mira, voy al cinco Deca esa, deca esa, deca esa Listo, cinco ¿Qué pasa? Gracias por empujarme al cinco de vuelta, conchetumare Conchetumare Me botaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ganaron, hueón No, no, hueí ¿Por qué, hueá? ¿Auto, date vuelta? No, cagaste un igual No, no, no Gracias por tu participación Pero, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? No, que asegura el tren, mamá Llegó Se cayó Ah, me caí Y llegó el dog No lo logré, conchetumare El dog llegó ¡Mira! ¡Motalo! 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 Puta la hueá Sacamos cuatro Ah, casi hueón No, hace imposible ¿Pues cuatro o no? Ya no les ganamos Pero cuatro Nada, se puc... Descendemos un poco Ponemos freno otra vez Eso, perfecto Y... Me suelto ¿Qué precisión? ¿Pero qué calidad? ¿Pero qué hijo de puta más bueno? No No No, no, no lo hagáis Tener altura Miren Hoy si están haciendo muchos boom Sé que ha entretenido Nuestro gameplay Pero... El boom no es para eso ¿Cachai? Es para las hueás épicas Épicas Que estén pasando No No Conchetumare ¡MITO QUI! ¿Qué hiciste esto? ¡Oh, del... ¡Ah! Lo hizo el pichu de tu madre ¡Goliao! ¡Qué dios! ¡Qué Jesucristo, weón! ¡Victoria Moral! ¡Papá! ¡Te frenaste conmigo! ¿Qué? 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 ¡Quién Héctor! ¿Y el... ¿Y el Jaime qué weá? No sé qué le pasa al auto, weón Está se cagando el 3 Está se cagando el 3 Yo dije bacano, no competió Teníamos fuerza Oye, dije que hacía 5 puntos por partida, weón Ya hice 3 Está yendo a nadar Parecía de facto ir a nadar, weón ¯¯– ¯¯– missed- ¯¯¯ ¯¯– ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¡Cáete! ¡VAGOS! ¡Está a punto, weón! ¡No se pueden frenar en esta wea, gente estúpida, weón!! Ito imaginaba de chetumare Con chetumare, weón No, otra vez. Me cago el dog vamos vamos y despacito con amor con cariño vamos vamos muy bien nicolás ay no ay no conchetumar yo se que va a pasar aquí hijo de puto no llegue ya estamos listos por el día de hoy yo me doy por satisfecho y si no me can't you see the light i see never return we cross i feel the stabbing in my heart your love is razor sharp 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.